...el asunto del apoyo a la plataforma de víctimas del Albia 04155. Tiene la palabra el señor Bejarano. La mayoría de los grupos estamos de acuerdo con esta moción, entonces solo intervendría el Grupo Popular para dar su opinión y cerraría otra vez el señor Bejarano. Y pasaríamos a la votación. Señor Bejarano, tiene la palabra. Gracias, presidente. De nuevo, tercera iniciativa que planteamos. Lo hacemos apoyando, en este caso, a la plataforma de víctimas del Albia 04155, a la que desde nuestro grupo municipal saludamos a miembros que están hoy aquí siguiendo, miembros de esta plataforma, que están siguiendo la sesión plenaria con nosotros y nosotras. Bien, como planteamos en la moción, queremos apoyar a un colectivo que entendemos que es un colectivo olvidado. Muchos ayuntamientos, durante estos días, no solo de la Comunidad de Madrid, sino del resto del Estado, están aprobando en sus respectivos plenos una moción similar a la que planteamos hoy aquí. La plataforma de víctimas del Albia 04155 lleva luchando por esclarecer las circunstancias en las que se produjo el desgraciado accidente de todos y todas conocido, el tren Albia con destino a Santiago de Compostela del pasado 24 de julio, desde 2013, en la cual fallecieron 81 personas y resultaron heridas otras 145. Sin duda, es el accidente ferroviario más grande de la historia de nuestra democracia, de nuestro periodo democrático, y esta plataforma se constituyó con la intención de reivindicar la verdad y la justicia en sentido amplio. Un suceso tan grave no puede ni debe quedar en el olvido de ninguna institución pública y de los responsables políticos, y por ello es necesario seguir investigando las causas y responsabilidades, tanto penales como políticas, que pudieran derivarse de dicho accidente. Al margen de las investigaciones judiciales y las responsabilidades penales que se pudieran derivar, las víctimas y esta plataforma siempre han reivindicado la apertura de una comisión de investigación parlamentaria para depurar responsabilidades políticas, y en un ejercicio de responsabilidad es necesario, en este caso, no solo nuestro grupo, sino, sí que nos gustaría que el resto de grupos municipales dieran apoyo a esta iniciativa, posicionándonos en su lado y dándoles nuestro apoyo expreso. Esta plataforma ha denunciado en reiteradas ocasiones una falta importante de sensibilidad de las autoridades y una incomprensible situación de desamparo que, por supuesto, viola sus derechos más básicos como víctimas y familiares de este terrible suceso. Por lo tanto, proponemos al Pleno Municipal la adopción de cuatro acuerdos. En primer lugar, dar apoyo, en este caso, a los miembros que están aquí presentes, pero bueno, le haríamos también expreso a toda la plataforma de víctimas del Alvia. En segundo lugar, tendría que hacer una mención expresa a recibirles como Ayuntamiento de Leganés a esta plataforma para conocer sus demandas y reivindicaciones, de forma similar como lo están haciendo muchos ayuntamientos, y también pedir dos cuestiones al Gobierno de la Nación. En primer lugar, que encargue una comisión de expertos y técnicos independientes sobre la investigación de lo ocurrido, y también la apertura, la aprobación de una comisión de investigación en sede parlamentaria para establecer posibles responsabilidades políticas. Muchas gracias. Como los grupos socialistas, Leganemos, ULEG, Ciudadanos y el concejal de Arquitecto están de acuerdo, pues hemos decidido votar, vamos a votar aquí sin la moción. Entonces, le vamos a dar la palabra al Grupo Popular, que va a marcar también su posición de voto, que parece que es diferente. Señor Alonso. Sí, gracias, señor alcalde. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, dar nuestro total apoyo a la plataforma de víctimas y, cómo no, nuestras más sinceras condolencias a los familiares de las víctimas, como no podía ser de otra forma. La tragedia del Albia, del 24 de julio del 2013, puso sobre la mesa una serie de deficiencias de nuestro sistema ferroviario. Ese mismo día, tanto la ministra de Fomento, sobre la que no se puede achacar ninguna falta de conducta ni en ese momento ni en ningún otro, es más, me atrevería a decir que su trayectoria política es indachable, tanto la ministra de Fomento como la presidencia del Gobierno se pusieron manos a la obra y su absoluta prioridad y su primera prioridad fueron las víctimas. Posteriormente, también evitar que un hecho tan dramático como el acontecido volviera a suceder y, cómo no, esclarecer los orígenes del mismo. Tras el accidente, se creó una oficina de atención a las víctimas que se mantuvo abierta en horario interrumpido de 9 a 9 y que también tuvo atención telefónica de lunes a domingo. Renfe también abrió un servicio de atención psicológica a las víctimas y, como he dicho, la prioridad absoluta del ministerio de Fomento fueron las víctimas y sus familiares. Y el ministerio de Fomento se ha reunido en diversas ocasiones con ellas. Desde el minuto uno, se ha trabajado para clarificar las causas de este accidente y la CIAF, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, ha realizado un informe de 266 páginas en el que se habla de todo el suceso, de los hechos, las consecuencias y las recomendaciones que se hacen. Este documento es público, está en Internet, y en él la propia ministra decidió tomar una serie de medidas, lo manifiesta así en su comparecencia en el Congreso del 9 de agosto, donde comparecen también el presidente Renfe y el presidente de Adif. Entre las medidas que ellos proponen, como no, está reducir el exceso de velocidad de los trenes, balizaciones, mayor señalización… Las maletas, lo importante es las maletas, que son las que crean el accidente, que son los que tuvieron. Aparece también en las medidas del… no, 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 sí, me he leído el documento, y sí que es verdad que otra de las medidas, aunque parezca baladí, otra de las medidas es tener en cuenta los equipajes, la identificación de las víctimas, efectivamente. Pero me llama especialmente la atención la medida 19, que dice que se va a aprobar un Real Decreto de Asistencia Integral a las Víctimas de Accidentes Ferroviarios, que incorpore un plan nacional que articule todas las actuaciones en atención a los afectados. Pues bien, esta medida propuesta por la ministra el 9 de agosto se ha llevado a efecto y se ha recreado en el Real Decreto 627 de 2014, que también está aquí a la vista de todos. Y, como dicen, se da asistencia integral a las víctimas, tanto en materia también económica, de seguros, administrativa, etc. Además, fue el Gobierno de la Nación el que modificó la ley ferroviaria, que desde 2013 no había sufrido ninguna innovación y que adolecía de ellas. Por todo ello, creemos o ponemos de manifiesto que el apoyo del Gobierno de la Nación, el nuestro, a las víctimas es total. Y se ha hecho no solo de palabra, como decimos aquí, sino también con hechos efectivos, como es la redacción de este Real Decreto o la modificación de la ley. Pero es que, con ello estamos de acuerdo y apoyamos a las víctimas, pero es que, además, ustedes en su moción proponen, en el segundo punto, algo sorprendente, es que se instan a ustedes mismos, como Gobierno, a reunirse con la plataforma. Pues nos parece muy bien, nosotros estamos de acuerdo, pero que se instan a ustedes mismos, reúnanse y, si nos invitan, nosotros estaremos encantados también de acudir y escucharles. Pero lo que diferimos es en el punto tercero y cuarto, porque dicen que se crea una comisión de técnicos independientes expertos para elaborar un informe que esclarezca los orígenes de este terrible accidente, al que todos nos entristecemos. Y ya se hizo, como he dicho, aquí está el informe y luego también, aparte de la comisión administrativa que hubo, el juzgado número 3 de Santiago de Compostela, también abrió su propia investigación y, bueno, pues, relativamente lo ha archivado. Y, en segundo lugar, está usted mintiendo aquí, en el Parlamento de ustedes, porque la comisión de investigar la CIA ya le dijo Bruselas… Por favor, déjele que termine primero. Yo me tengo que remitir al artículo 72 de la ley, en que dice que la CIA es una comisión de expertos independientes con alta experiencia. Lo dice el artículo 72 de la ley y yo me tengo que basar en las leyes, obviamente, en esos documentos. Creo que fue un fatal accidente del que todos nos entristecemos mucho. Apoyamos a las víctimas, como no podría ser de otra forma, especialmente… Además, yo tengo raíces gallegas y, aunque hubo víctimas de muchas de las comunidades autónomas, pues, yo me entristezco un poco más, si es que cabe. Apoyamos a las víctimas, pero también tenemos que decir que respetamos las decisiones judiciales. Gracias. Bueno, pues… Señora Lóuso, venga. Un inciso. Sí que me gustaría comentarle al proponente de la moción, el señor Bejarano, que estaríamos dispuestos a votar la moción a favor. Si, como le digo, el punto 3 y 4, pues, no me aparecen porque ya se ha hecho y porque hay que respetar las decisiones judiciales. La comisión ya se encargó de hacer el estudio. Gracias. Señor Bejarano. Bueno, muy rápido para cerrar. En primer lugar, como decimos en la iniciativa, con esta moción no podemos reparar el daño inmenso a las personas que lo sufrieron. Ni podemos hacer justicia ni esclarecer la verdad. Sí lo que queremos es, pues, que nuestro ayuntamiento, el ayuntamiento de Leganés, apoyando esta moción, pues, bueno, contribuya a reconocer y a dignificar a las víctimas y familiares de este terrible accidente. Y luego, en segundo lugar, a petición de lo que nos dice la señora Alonso, en nombre del Grupo Popular, bueno, no podemos porque es una reivindicación de esta plataforma en la cual nosotros sí que apoyamos. Y, en todo caso, señor Alonso, yo creo que es un asunto en la cual el Gobierno tenía que haber impulsado una comisión parlamentaria, una comisión de investigación para esclarecer posibles responsabilidades políticas, porque en sede judicial hay una investigación, como hemos dicho al principio. Pero, en todo caso, un accidente de estas características se debería haber esclarecido en sede parlamentaria. Por lo tanto, no podemos retirar los puntos 3 y 4. Muchas gracias, pues, pasamos a votar. Sí, otra vez, ¿quiere intervenir otra vez? No. Bueno, pues, venga, tome la palabra, señora Alonso. Pues, gracias de nuevo. Pues, simplemente, como dice mi portavoz, para posicionar el voto, que en este caso, pues, tendrá que ser abstención. Estamos totalmente apoyando a las víctimas y les damos, como he dicho, nuestras más sinceras condolencias. Pero, bueno, hay ciertas cosas a las que no estamos de acuerdo. Yo ya lloro en mi casa por mi hijo. Conciencia se lo demande. Bueno, vamos a pasar a votar. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Queda aprobada la moción. Muchas gracias a los partidos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a usted. Hasta luego. Es que han ido y han mentido allí. El señor que fue de allí mintió. Mintió, dijo que no era tren de alta velocidad cuando en el boletín oficial del Estado, cuando había salido la señora ministra Pastor y todos diciendo que era velocidad, cuando inauguraron, cuando cortaron la cinta. Perdón, perdón. Nada, tranquilo. Pero mi hijo, pues, tío. Y os he creído una persona más. Lo entendemos, tranquilo. Muchas gracias. Espera que sí, lo he muerto. Tenía muchas ganas. Bueno, vamos a pasar a la siguiente moción, que es la presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos, en la que también hay unanimidad. Hemos convocado esta mañana, hemos enviado un correo electrónico para convocarles en una mesa de trabajo para hacer el seguimiento de todos los acuerdos que este pleno adopta. Y, en ese sentido, bueno, pues, una vez hecho eso, todos votaríamos a la moción, con lo cual va a pasar a leer el señor Egea la moción y luego pasaríamos directamente a votar. Muchas gracias. La actividad público-política del Grupo Municipal de este Ayuntamiento, según consta en el artículo 25 del Reglamento Cánico Municipal del Ayuntamiento Leganel, dice Los grupos políticos se constituirán mediante escrito dirigido al alcalde y suscrito por todos los integrantes, que se presentará a la Secretaría General del Pleno de cinco días hábiles siguientes a la constitución de la corporación. En el escrito será constar la denominación del grupo y el nombre del portavoz de la que va a representar, pudiendo designarse también un portavoz adjunto que podrá asumir la representación del grupo previa a autorización del portavoz. Esta representación faculta, en general, para actuar en nombre del grupo y, en particular, para presentar propuestas, preguntas, enmiendas, mociones y proposiciones normativas. Ciudad de Leganés tiene como premisa principal el compromiso de responsabilidad adquirido con los vecinos y vecinas de Leganés para la implantación de una verdadera política de los ciudadanos. El destino de las mociones aprobadas en el Pleno de Ayuntamiento solo tiene que ser el de su cumplimiento. Pues bien, a día de hoy no se tiene conocimiento real del cumplimiento de aquellas mociones aprobadas durante la legislatura en las sesiones plenarias con carácter ordinario. A no tener el dato de cumplimiento ni el objetivo en el tiempo estimado para su ejecución, aumenta la posibilidad de que terminen aparcadas en un cajón de cualquier responsable político que no tiene intención de hacerlas cumplir. Esta situación confirma la merma de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de Leganés. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos directamente por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Las mociones son un instrumento comunicador en el tiempo real de las necesidades de los vecinos de Leganés. A su vez, es el mecanismo por el que los miembros no formantes de equipo de gobierno pueden contribuir en la numerización y crecimiento de la sociedad vecinal. Al día de hoy, es una incertidumbre el destino de las mociones y la intención del señor alcalde presidente del entevento de Leganés en relación a la formalización del decreto de la alcaldía que garantice la ejecución de los mismos. Teniendo en cuenta, en todos los puestos, el Grupo Municipal Ciudadanos Partido de la Ciudadanía presenta esta moción ante el pleno de restricciones del entevento de Leganés y propone la opción siguiente. Impulsar por parte del señor alcalde presidente el entevento de Leganés durante los siguientes cinco días naturales a la aprobación de cualquier moción presentada en sesión plenaria el correspondiente decreto de la alcaldía que garantice el cumplimiento de la misma. Gracias. Pasamos a votar. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. Pasamos a la moción siguiente, que es la número 14, presentada por el concejal no adscrito, Jorge Javier Pérez Hernández, para el desarrollo de un plan de eficiencia energética para Leganés. Tiene la palabra el proponente. Muchas gracias, señor presidente. El 25 de octubre de 2012 se aprobó por el Parlamento Europeo y el Consejo la Directiva 2012-27 de la Unión Europea relativa a la eficiencia energética. Esta directiva crea un marco común para la eficiencia energética y conseguir el objetivo indicativo fijado en el paquete de Energía y Clima 2007-2020 de reducción de un 20% el consumo energético de los Estados miembros de la Unión Europea. A pesar de los buenos resultados alcanzados por la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética 2004-2012, la nueva directiva establece objetivos adicionales de ahorro para el periodo 2014-2020. En concreto, y para España, dichos objetivos supondrán reducir su consumo en un 26,4 para el 2020. Para ello, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha aprobado y puesto en marcha el Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2014-2020, que establece las líneas generales de ahorro energético en edificaciones, industria y servicios públicos. Ya se cuenta con algunos datos cuantitativos del ahorro que puede suponer. El Grupo TRASA, Grupo Empresarial de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPID, a instancia de la Federación Española de Municipios y Provincias FEM, ha elaborado un estudio orientativo sobre qué ahorro cabe esperar para un municipio entre 5.000 y 10.000 habitantes. Si se aplica las técnicas ya desarrolladas de eficiencia energética, el estudio se basa en casos concretos. Así, por ejemplo, se podría llegar a un ahorro del 60% en alumbrado público, cambiando el tipo de bombillas y estabilizando la tensión de alimentación. En los edificios públicos habrá de un 35% de ahorro, cuidando el revestimiento exterior o de un 58% en el gasto por iluminación y refrigeración. Finalmente, para los edificios deportivos, fija un ahorro en iluminación del 50% y de entre el 55% y el 70% para la calefacción y agua sanitaria. Indudablemente, solo podríamos saber cuánto nos podemos ahorrar en nuestro municipio tras un estudio detallado y realista, pero los porcentajes logrados en otros casos nos muestran un alto potencial en euros, kilovatios y toneladas de CO2 no emitidas. Las medidas de eficiencia energética no deberían restringirse únicamente a los edificios y actuaciones del Ayuntamiento. Como se trata de una posibilidad de ahorro económico, no parece un objetivo despreciable divulgar entre los vecinos técnicas e información para que puedan incorporar estas ventajas en sus viviendas, en los comercios y en todas sus actividades. El Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético, IDAE, dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, contribuye a alcanzar los objetivos de la Directiva 2012-27 de la Unión Europea y dentro del Plan de Acción 2014-2020, con un programa de ayudas específico, entre estas ayudas se encuentra el programa de ayudas para la rehabilitación energética de edificaciones existentes, programas PRAER, CRECE, cuyo objetivo es la mejora de la calificación energética de los edificios y se dirige tanto al sujetos públicos como privados. Entre otras medidas, se prevé la mejora de la envolvente térmica, la mejora de la eficiencia energética, de instalaciones térmicas y de iluminación, la sustitución de energías convencionales por biomasa y la sustitución de energías convencionales por geotérmicas. Por todo ello, el concejal municipal Jorge Pérez propone los siguientes acuerdos. Primero, elaboración y o actualización de certificación energética de los edificios municipales. Segundo, redacción y divulgación de un Plan de Eficiencia Energética de Leganés 2016-2019, partiendo de la actualización o valoración de las calificaciones energéticas de las instalaciones y servicios municipales. Se propondrán acciones concretas valoradas para mejorar la eficiencia energética de los mismos. La valoración indica qué ahorro económico y en emisiones supondrá su realización, así como el periodo de retorno de la inversión. El plan contendrá medidas de sensibilización, divulgación e instrucción para todos los vecinos. Tercero, estudio para la creación de una ordenanza municipal sobre eficiencia energética. Muchas gracias. Muchas gracias. Iniciamos un turno de intervenciones. Señor Egea. Sí. Como primera reseña, era de considerar como defecto de forma en la constitución del documento presentado como moción que literalmente se produce. Moción que presenta el concejal municipal Jorge Javier Pérez Hernández al pleno de Avento de Leganés. Se considera por parte de este grupo municipal qué tal y cómo define el reglamento orgánico municipal del Avento de Leganés en sus artículos 24 y 25 que dice literal. Los concejales que no se integren en el grupo político de la formación electoral por la que fueron elegidos o que abandonen su grupo de procedencia o que sean expulsados tendrán la constitución de miembros no adscritos. Artículo 25. Constitución de grupos políticos. Los grupos políticos se constituirán mediante escrito dirigido al alcalde, suscrito por todos sus integrantes, que se presentará en la Secretaría General del Pleno dentro de los cinco días hábiles siguientes a la constitución de la corporación. En el escrito se hará constar la denominación del grupo y el nombre de portavoz que se le hará representar, pudiéndole designarse también un portavoz adjunto que podrá asumir representación de un grupo previa a autorización del portavoz. Esta representación faculta, en general, para actuar en nombre del grupo y, en particular, para presentar mociones, propuestas, preguntas, enmiendas, posiciones normativas. Al no identificarse la propuesta que presenta don Jorge Javier Pérez Hernández como concejal de alguno de los grupos municipales o, en calidad, de no adscrito, no se contempla, por parte del mencionado reglamento, la opción de presentar esta supuesta moción. Es por ello que solicitamos la retirada de la misma por ser un documento contrario a derecho, por su confección, siendo rectificado el problema y, tal como la norma propone, vuelva a ser presentada en el registro para su inclusión en el siguiente pleno. De ser aceptada por el señor alcalde y presidente y por el pleno de este ayuntamiento, aparentemente se vulnera la forma real de reglamento orgánico de funcionamiento del ayuntamiento de Leganés, en los artículos anteriormente referidos, a la par que se consolidará un supuesto trato discriminatorio al resto de las formaciones, por el anteriormente expuesto y considerando que Ciudadano Leganés no participará en la posible vulneración de la normativa local de gestión, nos retiramos durante el debate de esta moción. Gracias. Muchas gracias por las intervenciones. Señor Legado, ¿lo mismo o…? ¿Que se iba a contar lo mismo? ¿Lo mismo que el señor Egea? No lo sé. Intervenga, entrevenga. Si ha pretendido ser gracioso, no lo ha sido. Bien, vamos a justificar el voto o nuestro posicionamiento político sobre esta moción que presenta el concejal no escrito, mejor dicho, el concejal transfuga, concejal transfuga de la corporación. No es concejal municipal, del mismo modo que no existe un futbolista del fútbol, es decir, porque no hay concejales provinciales, ni hay concejales autonómicos, ni hay concejales nacionales. El concejal es del ayuntamiento, es decir, concejal municipal, es como decir, futbolista del fútbol. Usted es un transfuga. Y no porque lo diga yo, o le tenga especial manía o tenga alguna cuestión persecutoria contra usted, sino porque lo dice un acuerdo sobre el Código de Conducta Política en relación con el transfugismo en las corporaciones locales, un acuerdo suscrito por varios de los partidos aquí presentes. Perdón, señor Regado, es que estamos hablando de... Es que si usted, vamos a ver, si usted quiere plantear un problema de fondo, de forma, plantealo así, o que hay un problema de fondo, de forma, en la Junta de Portavoces, en los espacios habilitados hasta el efecto, la emoción se ha admitido y se trata de discutir la emoción. Ya le hemos permitido al señor Egea que haga su planteamiento, pero es que si no va a hablar de la emoción y que va a hablar de temas de asuntos de forma, de la... No, eso es sobre el fondo. Es un argumento político sobre el fondo, de por qué vamos a actuar, cómo vamos a actuar. No, no está hablando de la emoción. Sí, sí, claro, porque está presentando una emoción, un señor... Yo sé que a usted le molesta mucho que se trae esta cuestión, pero... Está hablando de los derechos del concejal no ha escrito... Yo le pediría que me dejara expresarme en mi turno, no sé que hay cosas que no gustan, pero bueno, si van a ser cinco minutos... No, si solo le recuerdo que los turnos son para hablar de la emoción, pero venga, intervenga. Si van a ser cinco minutos y por muy doloroso que sea, van a ser eso, cinco minutos. Mire, dice este acuerdo contra el transfugismo, firmado por su propio partido y algunos más de los que están aquí presentes, que el respeto a la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas y como deber derivado de ella, con el ejercicio de la lealtad política declara que la voluntad manifestada por los ciudadanos en las urnas, en cuanto constituya la expresión esencial de un régimen democrático, debe ser respetada, existiendo un deber de lealtad política conectado directamente con el respeto a la voluntad popular. Dicho esto, en el acuerdo número tercero, dice que estos acuerdos, estos acuerdos contra el transfugismo, que representa el señor Jorge Pérez, dice, permitió fomentar y consolidar la conciencia social del carácter inadmisible y la naturaleza políticamente patológica de tales comportamientos, incompatibles con el sano funcionamiento de una democracia representativa en el nivel local. Y en aplicación de dichos acuerdos, por eso digo que usted es un transfuga, dice que gracias a estos acuerdos se han realizado algunas reformas legislativas significativas para poner de manifiesto ante la sociedad las conductas de transfugismo y la creación de la figura de los concejales no adscritos. Luego, en la página 3, hace una definición que encaja como anillo al dedo sobre lo que es un transfuga y a lo que nos ocupa, y por eso vamos a ausentarnos mientras esté debatiéndose por alguien que creemos que no está legitimado y que debe ser proscrito de la vida política, alguien que tiene, según el acuerdo de antitransfugismo, este comportamiento patológico que debe ser reprobado, dice, en su página 4, antes de llegar al punto 3, impedir la utilización de transfugas para constituir, mantener activamente o cambiar las mayorías de gobierno de las instituciones públicas a no apoyar ninguna iniciativa que provenga de los mismos, etc. Bien, por lo tanto, desde Unión por Leganés no vamos a legitimar ni por activa ni por pasiva un comportamiento de alguien reprobado por la propia sociedad política, por todos los grupos políticos, incluido el que usted forma parte, el señor Santiago Verente, y nosotros nos vamos a ausentar. Nada más y muchas gracias. No veje para lo mismo. Señores de Leganemos, ¿tiene usted la palabra? Señor Muñoz, ¿o quién va a intervenir? Señor Muñoz. Bueno, primero, manifestar que nosotros estamos a favor de que este Ayuntamiento adopte medidas que impulsen la eficiencia energética. Lo hemos planteado en multitud de ocasiones, en torno a los presupuestos también lo hemos manifestado, y bueno, esa sería nuestra posición en cuanto a la moción. Sí que tenemos que decir que, aunque no compartimos la visión que otros tienen de que habría que quitarle todos los derechos al concejal no adscrito, nosotros pensamos que hay unos derechos mínimos que cualquier concejal tiene que tener. Pensamos que se está utilizando a este concejal, bueno, para que incluya, para que refuerce las posiciones del Gobierno. Contratos privilegiados por parte del Gobierno para garantizar que se distorsiona la voluntad democrática que emanó de las urnas. No coincidimos con la visión que tienen otros porque, desde nuestro punto de vista, Ciudadanos nació para esto y es esto. Ciudadanos es una organización que ha sido exportada desde Cataluña fichando a gente sin contrastar y el único objetivo que tenía el IBEX 35 cuando montó esta operación era frenar el avance de la fuerza del cambio. Por lo tanto, nosotros también vamos a abandonar la sala, no sin antes afirmar que este Gobierno que se está configurando a base de retales no puede seguir gobernando la ciudad de esta manera y con estas personas. Muchas gracias. Bueno, pues intervengo yo en nombre del Grupo Socialista. Es una lástima que no me quieran escuchar también a mí para decirles que el señor Pérez no es un concejal proscrito. Ese concejal no ha escrito, por mucho que disguste a los señores concejales. Y tiene una serie de derechos. El problema es que se los vamos recortando cada día. Al principio nos parecía que debía tener una serie de derechos y hoy vamos viendo cómo se los intentamos recortar. Bueno, pues el señor Pérez tiene una serie de derechos. Lo vamos a seguir manteniendo. Va a seguir presentando mociones en el Pleno. Va a seguir presentando ruegos y preguntas porque tiene derecho a ello. Porque el señor secretario ha hecho un informe que aunque no le guste a los señores de Leganemos, de Buleg y de Ciudadanos tiene derechos y, por tanto, vamos a seguir funcionando con normalidad. Hay quórum en esta sala suficiente para que el Pleno continúe y, por tanto, vamos a someter a votación la moción del señor Pérez. ¿Votos a favor? Sí, una cuestión de orden. Señor Recuenco. Sí. Gracias, señor alcalde. Es una pregunta para el señor secretario porque, aunque yo lo he escuchado en la Junta de Portavoces, cuando se explica y demás, sí que me gustaría que constase en acta si es legal, porque ante el informe que ha presentado el representante de Ciudadanos, que sí es legal que el señor Jorge pueda presentar mociones y si pueden ser votadas y debatidas, lógicamente. El relato orgánico dice que hasta tres. Quienes sean no adscritos, hasta tres. Quiero decir, hoy hay uno, pero si hubiese siete miembros no adscritos, sería también tres en total. Es decir, que si lo contempla expresamente el relato orgánico, es que no es cuestión de interpretaciones. ¿Qué se dice? El informe del señor secretario era muy extenso, explícito y establecía los derechos del concejal. Y lo aplicamos a rajatabla. El señor Pérez era portavoz del Grupo Legaremos, tenía un sueldo. Por aquí todos los portavoces, como saben, están liberados, como casi todos los concejales. Al salir de Ciudadanos, deja de tener un sueldo, cobra indemnizaciones, aplicando el RON y, aplicando el RON, presenta mociones, ruegos y preguntas en este Pleno. Vamos a pasar a votación esta moción. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. Muchas gracias. Continuamos el Pleno con la moción número 15, que era presentada por el Grupo Municipal Popular, instando a la ampliación del número de huertos urbanos en el municipio para el uso y disfrute de los vecinos de Leganés. Tienen la palabra los proponentes el señor Martín Illarregui. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. El 1 de octubre del año 2014 se puso en funcionamiento en el Parque de la Hispanidad la primera área acotada en nuestro municipio para la utilización de huertos urbanos. En concreto, se puso a disposición de nuestros mayores 67 huertos que se adjudicaron mediante sorteo público. Esto ha permitido que puedan disfrutar de su tiempo libre, realizando una labor sana y saludable, que además les aporta una gran satisfacción, como es el obtener el fruto de su trabajo. Este proyecto de huertos urbanos, que nació como una iniciativa novedosa del Partido Popular durante la pasada legislatura, rápidamente fue bien acogida por los vecinos y se tradujo en un alto número de solicitudes. La idea del proyecto era que la gente mayor pudiera disfrutar nuevamente de uno de los antiguos trabajos que se realizaban en nuestro municipio. Además, tenemos que recordar que muchos de nuestros vecinos mayores tuvieron que emigrar desde sus provincias, donde realizaban tareas fundamentalmente agrarias. Ahora, creemos que es el momento de consolidar y ampliar este buen proyecto a nuevas zonas de la ciudad y a nuevos destinatarios. Sería interesante aprovechar la oportunidad para acercar también estos huertos a los más pequeños y fomentar la relación intergeneracional. Por todo ello, solicitamos al Pleno del Ayuntamiento de Leganés que se adopten los siguientes acuerdos. En primer lugar, ampliar el número de huertos urbanos, acercándolos al mayor número posible de barrios de la ciudad. En segundo lugar, organizar visitas programadas para que nuestros mayores enseñen a los más pequeños el proceso de cultivo de las diferentes plantas que cultivan sus parcelas, fomentando de esta manera la relación intergeneracional. En tercer lugar, estudiar la ampliación de los beneficiarios de los huertos urbanos a otros grupos de población, como por ejemplo los parados. Aparte de estas propuestas, a petición del Grupo Leganemos, también se han incluido una serie de cuestiones que también conocen los portavoces de los distintos grupos y que procedo a la lectura. Compromiso municipal de hacerse cargo del coste del riego eficiente para potenciar el mantenimiento sostenible de estos espacios verdes. Potenciar la adhesión de centros educativos al programa de coescuelas huertos escolares. Potenciar, asimismo, la creación de huertos en centro de educación secundaria y otros espacios que puedan habilitarse en terrenos de instituciones públicas. Y solicitar a la Comunidad de Madrid que se potencien los talleres y actividades formativas en materia de agroecológica y ambiental en el centro medioambiental de Pueblo Blanca. Muchas gracias. Esta es una de las mociones en las que hay unanimidad, pero el Grupo Municipal ULEC quería hacer una precisión. Señor Delgado, ¿quién va a hacer la precisión? Señora Lanzana. Sí, muchas gracias, presidente. Simplemente para posicionar el sentido de nuestro voto, que del mismo modo que el 14 de octubre de 2008 este Grupo Municipal presentó una iniciativa para los huertos urbanos para jubilados y fue el único que votó a favor, volvemos a votar a favor de esta moción. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a votar directamente. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidad. Pasamos a la siguiente moción, que es la presentada por el Grupo Municipal Popular, relativa al apoyo a la celebración de festejos taurinos y respeto a la libertad de las personas que aman el mundo de los toros. Como esta mañana ya hemos tenido oportunidad de abrir el debate sobre este asunto, yo les pediría también un uso responsable del tiempo. Tiene la palabra el proponente. Gracias, señor alcalde. Por encima de criterios personales, la tauromaquia está regulada como patrimonio cultural por la ley 18-2003. Asimismo, en la Comunidad de Madrid, la fiesta de los toros está declarada como bien de interés cultural en la categoría de derecho cultural, por lo que goza de la máxima protección jurídica a los efectos previstos en la ley 10-98 de patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid. La tauromaquia forma parte del patrimonio histórico y cultural de todos los españoles. Es una manifestación de cultura tradicional y popular desvinculada de ideologías, un compendio artístico que forma parte de nuestra memoria y conciencia colectiva como pueblo. Debe ser un compromiso de todos los gobiernos locales, autonómicos y estatales, prestar su apoyo decidido a la fiesta de los toros, como manifestación de nuestra cultura y porque la conservación del patrimonio cultural de nuestro país está garantizada en la Constitución española. En el terreno más concreto de las escuelas de tauromaquia es indudable la labor social que estas desarrollan, formando en valores como el compañerismo, la disciplina, el esfuerzo, la ilusión y la sensibilidad artística a sus jóvenes alumnos. Y estos valores, independientemente del éxito profesional que pudieran alcanzar los alumnos, siempre constituirán un bagaje importante con el que afrontar los retos que la vida le pondrá por delante. Desde un punto de vista económico, la fiesta de los toros tiene una enorme importancia para España, con un impacto bruto estimado, tanto directo como indirecto, en la economía española de más de 3,5 millones de euros anuales. La autonomaquia genera cerca de 200.000 empleos entre directos e indirectos. La recaudación en las plazas, en concepto de IVA, ascendió en el año 2014 a 139 millones de euros y se vendieron más de 6 millones de entradas. El número de festejos celebrados en plazas de toros de toda España fue de 1.868 y el de festejos populares de 16.257. En la gran mayoría de los pueblos de España no entiende sus fiestas patronales sin algún festejo taurino. En la Comunidad de Madrid, el impacto económico de la fiesta ha sido de 244 millones de euros en el 2014, ascendiendo el impacto inducido al generado en hostelería, transporte y turismo a 414 millones de euros. En nuestra región existen 115 explotaciones ganaderas de reses bravas y 27 plazas de toros que acogieron la celebración de 942 festejos, incluyendo encierros y similares. Desde un punto de vista medioambiental, una hipotética prohibición de las corridas supondría la desaparición del toro bravo como especie. Sin tauromaquia, el toro no moriría en las plazas porque pura y simplemente no tendría la oportunidad de nacer. Además, la cría del toro bravo permite que subsista la dehesa como espacio natural protegido para el mantenimiento de la biodiversidad, la prevención de la desertización y la conservación de la flora y fauna autóctona. La fiesta de los toros es cultura y, desde la propia libertad que significa la cultura, no se puede cercenar su acceso a ella. Por eso, planteamos esta moción en términos positivos. No pretendemos obligar a nadie, sino procurar que el disfrute y fomento de esta fiesta de origen popular, generadora de empleo y actividad económica, esté garantizado entre los ciudadanos españoles. De toda la exposición anterior queda acreditada la regambre cultural, histórica, popular y económica que esté testimonio y credencial suficiente de la decisión de proceder a la declaración de la fiesta de los toros como bien de interés cultural, en su categoría de hecho cultural y, por tanto, como patrimonio inmaterial de la Comunidad de Madrid. Y, además, destacar algo fundamental para el Partido Popular, no sé si para otros partidos, el derecho de tener libertad para poder ir, si quieres, a una corrida de toros. Por ello, el Partido Popular considera este pleno los siguientes acuerdos. Primero, que, en paridad con el resto de manifestaciones culturales y actividades recreativas apoyadas económicamente por el Ayuntamiento, se incluya la fiesta taurina y no se reste ningún tipo de apoyo a la celebración de estos festejos. Señor Martín de la Sierra, con el matiz que ya le he dicho, no se pagan las corridas fuera de temporada o se subvenciona. Estamos hablando de que hay muchas maneras de fomentar. Que el Ayuntamiento de Leganés se compromete a respetar la legalidad, considerando la celebración de espectáculos taurinos bien de interés cultural. Que el Ayuntamiento de Leganés se considere respetuoso con las tradiciones culturales españolas y, por ende, respete la otoromaquia. Y que el Ayuntamiento de Leganés respete la libertad de todos aquellos ciudadanos españoles que quieren y aman la otoromaquia y, por tanto, no vea iniciar acción alguna que busque su prohibición en este municipio. Muchas gracias, Demón. Muchas gracias. Iniciamos un turno de intervenciones. Simplemente, muchas gracias, señor presidente. Simplemente posiciono mi voto a favor. ¿Más intervenciones? Señor Regiano. Sí. De Ciudadanos consideramos que las personas deben ser respetadas tal y si como cita la Constitución española, su artículo 14, que se refiere a los derechos y libertades de los españoles. En relación a la consideración de espectáculos de bien de interés general, proponemos, como paso precedente, ese tipo de significación en la creación de un grupo de trabajo compuesto por todas las fuerzas representadas en la corporación, para que es la Constitución de un documento refundido que aborde, una vez portada, sentir consensuado a los vecinos y vecinas de Leganés. Entonces, posificado con interioridad, considero fundamental que, hasta que no se configure un adecuado mapa regulador, acuérdense a los tiempos reales que se lleven, nuestro voto será de abstención. Gracias. Muchas gracias, señor Delgado. Sí, gracias. Bien, queremos dejar varias cosas claras desde Unión Poleganés sobre una moción que, bueno, nace ya con polémica, porque viene rodeada de esa subvención que nos enteramos el lunes por una rueda de prensa del alcalde en el que dice que se van a destinar 26.000 euros de dinero público en algo que, efectivamente, no es para nada prioritario. Vamos a dejar algunos elementos de partida, para que el debate quede claro, por lo menos, por parte de Unión Poleganés. Unión Poleganés no es prohibicionista, es decir, no va a secundar, en principio, el abolicionismo de los toros, aunque nos pueda gustar más o menos. Respetamos a los aficionados taurinos y a esta actividad. Yo no me atrevería a llamar a esto cultura y vamos a detallar al respecto en nuestro posicionamiento político. Vamos a votarlo en contra. Vamos a votar en contra porque esta moción claramente establece que las instituciones, y en este caso el Ayuntamiento, tengan que apoyar económicamente este tipo de eventos. Dice claramente, en su primer punto, que en paridad con el resto de manifestaciones culturales y actividades recreativas apoyadas por el Ayuntamiento, el Ayuntamiento lo incluye a la fiesta taurina y no reste ningún tipo de apoyo a la celebración de estos festejos. Sinceramente, comparar una obra de teatro de Hamlet con un festejo taurino me parece un insulto absoluto a la inteligencia. Que encima destinemos dinero público a estas cuestiones, me parece además reírnos en los vecinos y en sus necesidades. Y cuando el contenido de la moción no es tanto justificar, podríamos decir, culturalmente lo de los toros, sino hacer una apología, es justificar de una manera panegírica un festejo que es, por esencia, bastante polémico, yo creo que nos equivocamos en este debate. Luego hay algunos argumentos, señor Recuenco, que son no solo poco sólidos, sino directamente falaces. Dice en el párrafo, en el segundo párrafo de la segunda página de su moción, viene a decir que si no hubiera corridas de toros, pues no había toros bravos y que por eso hay que subvencionarlo y hay que apoyarlo. Sería algo como así decir que para que haya policías vamos a subvencionar a los delincuentes o vamos a subvencionar a los pirómanos para que así haya también bomberos. Me parece un argumento de bombero torero. Sinceramente creo que se equivoca el Partido Popular al tirar de lo más rancio españolismo, abrazarse a la bandera, abrazarse a los toros, solo falta la sevillana, y hacer eso un discurso político. Yo espero una mayor altura de un partido que defiende y representa a tantos miles de vecinos de Leganés. Es decir, es un partido a la altura del Partido Socialista, de Leganemos o del nuestro, y yo creo que debería llevar otro tipo de emociones y no agarrarse a estos sentimentalismos, al aplauso fácil, al demagógico, de yo soy PP, me identifico con España, me identifico con los toros, y todo aquel que lo contradiga no es ni auténtico español, ni auténtico amante de la fiesta, ni de las esencias patrias. Pues mire, yo me siento muy orgulloso de ser español, de su bandera, de su historia, por lo bueno y por lo malo, pero sinceramente creo que no deberíamos dedicar ni un solo céntimo de euro a los festejos taurinos. Y más, y más en el contexto en el que lo hemos vivido, con la comparecencia, por llamarlo de alguna manera, del señor Luis Martín de la Sierra de esta mañana, y con el contexto de crisis en el que vivimos, que se destinen 26.000 euros a este tipo de eventos, me parece que dejamos a la altura del Betún a una institución como el Ayuntamiento. Por lo tanto, ni por activa ni por pasiva vamos a apoyar esta moción. Sí, también quiero dejar claro que ULEJ no va a participar de ninguna cacería ni caza de brujas ante los amantes de los toros. Tienen nuestro pleno respeto a que les guste, a que se lo paguen con su dinero, que lo disfruten, pero que el dinero de los vecinos está parado con otras cosas muchísimo, muchísimo, muchísimo más importantes que un festejo taurino. Nada más. Muchas gracias. Señora Martínez. Muchas gracias. Buenas tardes. Señor Recuenco, usted quiere garantizar las libertades de sectores concretos de la población. Su partido no quería garantizar el libre derecho de una mujer de elegir si quiere ser madre o no. No, ustedes no apoyaron la ley que se presentó, la proposición de ley que se presentó a la Asamblea de Madrid sobre transgénero, sobre identidad transgénero. Ustedes quieren garantizar la libertad solamente de los negocios de sus amiguetes. Cuando se quiera hablar de derechos, vamos a ponerlos encima de la mesa. Solo ocho países permiten la tauromaquia, entre ellos España, que, por cierto, está a la cola en Europa de la garantía de derechos animales. En este pleno se han aprobado distintas iniciativas, por consenso de todos los partidos, para garantizar y conservar los derechos de la infancia. La tauromaquia está declarada como espectáculo violento a la que hay que alejar a la infancia. Y este ayuntamiento debería aplicar las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas y alejar a la infancia de estos eventos. Después de la promoción y colaboración por parte de este equipo de gobierno con el PSOE-Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid, constatamos la fachada tan débil por la defensa de la infancia que tiene este gobierno, desoyendo las recomendaciones de la ONU. Vamos a desmontar unas cuantas de las mentiras que usted presenta en esta moción. Distintos gobiernos autonómicos y locales están apostando por el recorte de las subvenciones que se están dando a estos eventos y la retirada como bien de interés cultural, es decir, que se está avanzando en derechos y no estamos en otro siglo. Así, muchas candidaturas ciudadanas, oyendo a la ciudadanía, cosa que su partido ha demostrado en muchas ocasiones que no hace, están apostando por la protección animal. El dinero que se destina a las escuelas de tauromaquia, con los valores que usted ha defendido, bien podría destinarse a la escuela pública a la que ustedes han dejado mermada de recursos y con profesores y profesoras en la calle. La escuela de tauromaquia solo supone una demanda de una minoría de la población, mientras se dejan a estudiantes universitarios en la calle porque no pueden pagar las tasas. Lo deseable sería que todo ese dinero público fuese destinado a la escuela pública, a la sanidad, a la dependencia que ustedes han dejado tan mermada y sin recursos, o a garantizar el derecho a una vivienda digna. Creo que hay más gente que necesita medidas urgentes de emergencia social que una escuela de tauromaquia o subvencionar a este tipo de eventos. Desde el punto de vista económico, es probada su dependencia del dinero público. El dinero que reciben este tipo de eventos asciende a 229 millones de euros, sumando todas las aportaciones de todas las administraciones públicas. El gobierno autonómico, que sustenta el Partido Popular, sustenta esta actividad con un millón de euros de dinero público. Este negocio minoritario depende de subvenciones y no genera empleo estable. Solo el 8% de los toreros, novilleros y rejoneros, solo el 8%, intervino en un festejo taurino en el 2014. Por cierto, festejos que han pasado desde el año 2007, que fueron 3.651, al 2014 de 1.868, como bien dice su moción. Es decir, que en ocho años se han reducido un 51% los festejos taurinos que se celebran en este estado. Los empleos de picadores y banderilleros también es precario. Solamente hubo 1.868 festejos, como ustedes muestran en su moción. Lo que demuestra que sumado a todos los festejos, que fueron 16.257, la clara minoría de festejos taurinos que existen en este momento. Lo reconocen en su moción. De 16.000, solo se celebran 1.800. Eso demuestra que la cultura popular no se basa en festejos taurinos. Existen 2.865 profesionales inscritos como picadores y banderilleros. Y la actividad es claramente insuficiente porque no se incentiva, sino que la ciudadanía no lo demanda. Es decir, que existen muchos empleos y no se demanda este modelo. Por lo tanto, reclamamos y la ciudadanía reclama otro modelo de festejos. La tauromaquia no supone ni el 0,015% del PIB de nuestro país. Estamos ante negocios minoritarios de amiguetes que ustedes quieren mantener. Vamos a desmontar otra mentira. La desaparición del toro bravo y la conservación de la dehesa. Solo el 12% de las dehesas de nuestro país se cría ganado de lidia. En la mayoría de las dehesas, señor Recuenco, estos que son espacios de especial protección ambiental, están sustentados por ganadería porcina. No puede asimilarse la cultura a la tortura. Garantizar los derechos sí debería ser una cuestión cultural y de reconocimiento que salga de este pleno. Las prácticas, como ha dicho el señor Martín de la Sierra, refiriéndose a otro siglo, no pueden ser consideradas cultura. Termino ahora mismo. Sería una tragedia que este ayuntamiento considerara bien de interés cultural el maltrato y la tortura. 10.000 localidades en total son las que tiene esta plaza de toros, la cubierta de Leganés. ¿Cuántas localidades se vendieron en las pasadas corridas del mes de agosto? En años anteriores, y no por una razón cultural, sino económica, se destinaron miles de euros para comprar las entradas que no se vendían en la cubierta de Leganés para eventos taurinos. Nosotras y nosotros apelamos que antes de que se apruebe esta moción, o mociones similares que apelen a este tipo de festejos, se pregunta a la ciudadanía si quiere o no eventos de este tipo en la ciudad. Eso sí que es una cuestión de libertad y de garantía democrática. Muchas gracias. Muchas gracias. Intervengo yo en nombre del Grupo Municipal Socialista. Nosotros vamos a votar a favor de la moción. Vamos a votar a favor de la moción porque somos unos claros defensores de los derechos de los ciudadanos. Y a nosotros no pueden decirnos que nosotros estamos en contra de los derechos y las libertades, ni de ningún colectivo de este país, porque somos el partido que más ha luchado por la defensa de los derechos de nuestros vecinos. Porque en Leganés hay muchos vecinos a los que les gustan los toros. Porque ustedes dicen que son una minoría, pero no sé cómo lo han contado. No sé cómo los han contado. Yo no sé si son una mayoría o son una minoría. Pero nosotros, nosotros, déjeme hablar, déjeme hablar. Entonces, que digo que no está medido. O sea, que no está medido. Entonces, una forma de medirlo es ver cuántas personas van a los festejos taurinos. Y yo le digo que si van mil personas a los festejos taurinos de la Plaza de Toros, evidentemente, pues va a ser un público muy minoritario. Eso querrá decir que a los leganeses no les interesan los toros. Y si van 7.000, pues querrá decir que a los leganeses sí les interesan los toros. Eso es una forma de medir. Porque ustedes hablan de mayoría, de minorías. Pero todo eso, al final, no deja de ser nada más que su opinión. No deja de ser nada más que su opinión. Luego, dando una serie de datos, claro, decía la señora Martínez que solo el 0,15% del PIB se mueve en torno a este mundo. Bueno, a mí me parece una barbaridad de dinero. O sea, el 0,15% del PIB es una burrada de dinero. Estoy convencido de que se ha equivocado. Seguro que hay menos todavía. Sí, sí, es una barbaridad de dinero lo que ha dicho la señora Martínez. Seguro que nos dedicamos a menos dinero. Pero en todo este debate hay muchos errores de bulto. Decía el señor Delgado que le parece un argumento con poco sentido la defensa de este tipo de animales. Pero es que, díganme, señores concejales, en qué país hay este tipo de toros si no es en aquellos en los que hay espectáculos taurinos. Es decir, en ocho países se crían toros. Pero dígame usted algún país en el que haya este tipo de ganadería de toros bravos donde no haya atoromáquia. Es decir, no hay en Australia, no hay en Chile, no hay en Alemania. Es decir, que eso es una realidad. Eso es una... Que déjeme hablar. Eso es una realidad. Que eso es una realidad. Es decir, este toro desaparece, este toro desaparece, este toro desaparece, si no hay un interés en el mercado de que haya este tipo de toros. Y se convertirán en algo residual como son los burros. Eso es una realidad. Yo no quiero decirles qué tienen que opinar y qué tienen que votar. Los toros es un espectáculo legal en España. Y tendrá que haber tarde o temprano un debate en el Congreso de los Diputados en el que se establezca si sigue siendo legal o no. El día que dejen de ser legales, luego en legales no va a haber un solo espectáculo taurino. Mientras sigan siendo legales, es un espectáculo más que hay en la ciudad, que tiene muchos seguidores y que genera un movimiento económico. Nosotros lo que queremos es impulsar aquellos espectáculos, aquellos eventos que atraigan o que generen inversión y movimiento económico en Leganés. Y vamos a seguir apostando por los grandes eventos, grandes eventos en nuestra ciudad, grandes eventos, grandes espectáculos que traigan gente a nuestro municipio. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo, apoyando aquellas cosas que mueven miles de personas en un recinto como la Plaza de Toro a la Cubierta, que es un espacio adecuado y el mejor del sur de la Comunidad de Madrid para realizar este tipo de espectáculos. Iniciamos un segundo turno de intervenciones con el proponente, señor Recuenco. Tres minutos. Empieza, señor Recuenco. Gracias, señor Alcalde. Voy a empezar brevemente con el señor Delgado, que ha dicho que hacíamos apología de la toromaquia. A nosotros, al Partido Popular, le gusta hacer apología de actividades legales. Lo que no vamos a hacer es apología del terrorismo, como se ha hecho en Madrid, en temas culturales. Espero que usted eso no lo apoye. Ha dicho usted que los argumentos que he manifestado, que podrían ser de bombero o torrero. Bueno, pues le digo que desde el Partido Popular el único argumento que se ha aportado a esos datos que he manifestado son los de la libertad de elección, que quien quiera ir que vaya y quien no quiera ir que no vaya. El resto de datos son de técnicos y expertos en tauromaquia. Por eso le estoy diciendo y le estoy insistiendo al señor Martínez de la Sierra que más que subvencionar las corridas de toros, que no estoy a favor de subvencionar las corridas de toros, sí que hay que dar cursos de formación para conocer el mundo de la tauromaquia. Que ya veo que a usted y a mí nos vendrá bien, señor Delgado. En cuanto a usted, señora Martínez, pues existen muchos libros y mucha teoría al respecto de defensa o en contra de la tauromaquia. Pero, mire, yo encontré un decálogo del señor don Albert Boadella, que especialmente no es del Partido Popular. Y, mire, me ha gustado el número 10. El resto está bien, porque justifica lo de la dehesa, no dehesa, si desaparece el toro. Se lo recomiendo. Luego le paso una copia, señora Martínez. Pero, mire, pero fíjese el número 10, que me ha llamado mucho la atención. Dice, mire, finalmente, la décima y última razón de mi afición taurina es porque tenemos los antitaurinos. Se comprenderán ustedes que un hombre sin enemigos es alguien de no fiar. Es una suerte para los aficionados poseer adversarios que desean la desaparición de la tauromaquia. Eso nos obliga a reflexionar sobre los motivos del apego a los toros. Y nos cuestiona en cada momento nuestra propia ética ante el sacrificio que se ofrece en la plaza. En la última instancia, los taurinos siempre conservamos una ligera duda sobre la legitimidad de nuestra afición. Esta es la gran diferencia con los animalistas o taurófobos, los cuales no se plantean nunca la posibilidad de error en sus razones. De aquí, la cruzada inquisitorial contra la fiesta y los aficionados. Su fobia es consecuencia de un propósito disparatado, elevar los animales a la condición urbana, lo cual significa un insulto a las personas y un agravio a las bestias. En general, se trata casi siempre de puritanos que no quieren saber la historia de la morcilla que se zampan. La realidad natural no forma parte de su versión bucólica y justiciérea con quien quieren convertir la complejidad cósmica del ecosistema. En el fondo, sueñan con un dios a su medida, vegetariano, progresista, algo agnóstico y republicano. Se empeñan en imponer su dogma igualitario y pacifista a la naturaleza. No niego que sea una afición entre agradable y cursi, pero lamentablemente la muerte y el dolor forman parte indisoluble de la vida. Tratar de esconder, mitigar o simplemente presentar una vida sin el protagonismo de estos hechos es faltar a la verdad. En cambio, enfrentarse a ella con dignidad e entereza como el torero constituye precisamente un ejemplo moral para el público. El matador y el propio toro personifican en este sentido una de las metáforas más rotundas y reales de nuestro mundo actual. No lo dice Miguel Ángel Recuenco, lo dice un defensor de la toromaquia y alguien que cree en la toromaquia. Y alguien que no comparte las ideas del Partido Popular, les puedo asegurar. Señora Martínez, de verdad, esta mañana se lo han dicho y se lo vuelvo ya a decir. Es usted joven, demasiado joven para tener esta fobia que tiene ante determinadas cuestiones. De verdad, revíselo, revíselo, si eso es bueno, si eso es bueno, hombre, si eso es bueno, si eso es joven es bueno, si eso es bueno, pero aprenda también de la experiencia de los mayores. Y aprenda de la libertad, que hay gente, ¿lo ves? ¿Ha visto, señor Bejarana, cómo es imposible la república? Si no están preparados. No están preparados. No quiere escuchar opiniones diferentes a las que ellos manifiestan. No están preparados, señor Bejarana. Cuando estén preparados, el único que está preparado para la república, ya se lo hemos dicho, centro-derecha y la derecha. Y lleva cuatro minutos. Venga, termine. Señor alcalde, para terminar, nosotras y nosotros vamos a estar de acuerdo con esta moción. Muchas gracias. Bueno, segundo turno de intervenciones, tres minutos. Bueno, señora, por favor, silencio, venga. Silencio. Señor Bejarano. Señor Bejarano, venga. Gracias, presidente. Una intervención breve sobre esta moción que presenta el Grupo Popular. No vamos a apoyar la moción, señor Recuenco. Vamos a votarla en contra, desde nuestro grupo. Sí que me gustaría decir dos cuestiones. En primer lugar, yo sí que creo que a lo mejor hay que buscar un acuerdo. No sé si consulta, porque aquí se ha aludido a la reciente consulta del Ayuntamiento de Coslada, que los que han votado, los que han participado en la consulta, han dicho mayoritariamente que no. Sin embargo, el porcentaje, creo, el porcentaje de la población que ha participado ha sido mínimo. Yo sí, nosotros sí que creemos que tiene que haber una reflexión, un acuerdo con las entidades ciudadanas de Leganés, no solo con las vecinales, con todas, con las peñas, sobre la idoneidad o no de tener festejos taurinos en Leganés, cuando digo festejos taurinos, toros, o también encierros, no lo sé, una cosa o la otra, a las dos o ninguna. Pero, en todo caso, nosotros desde Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid sí que defendemos la posibilidad, bueno, pues que se ponga en marcha, a lo mejor, no una consulta popular, pero sí un debate, que yo creo que nunca lo ha habido en nuestra ciudad. Un debate, porque, seamos serios, de la base electoral o de los votantes de cada uno, de todos los partidos que hay aquí, de todos, me atrevo a decir de todos, estoy convencido que unos de forma mayoritaria, otros minoritarias, pues habrá de todo, habrá gente que le gusten los toros y habrá gente que no le gusten los toros. Por lo tanto, una posibilidad podría ser, no esa consulta, pero sí que podamos hacer, a lo mejor, un debate sobre los toros en la ciudad. Es verdad que puede haber una minoría, pero también hay que reconocer, pues que hay una tradición taurina, al menos en encierros, en la ciudad de Leganes. Y ya, para terminar, porque he sido aludido, no solo aquí en esta sesión plenaria, durante toda la semana, por varios concejales y concejalas de este pleno, por varios grupos, focalizando sobre la posición de voto, diciendo que si Izquierda Unida se tiene que ir del Gobierno, lo volvemos a reiterar, si Izquierda Unida toma esa decisión, la va a tomar Izquierda Unida, la Comunidad de Madrid, y no la va a tomar otro grupo, lo de abandonar al Gobierno me refiero, si es que se da, pero en todo caso, yo, porque se ha dicho mucho, se nos ha dicho de todo, se me ha dicho a mí personalmente de todo, yo sé que puedo decir que jamás he ido y asistido a una corrida de toros, nunca. Ni por la tele lo he visto, que cuando he ido a una plaza de toros, ha sido para un concierto de música, me da igual la plaza que sea, jamás he presenciado un espectáculo taurino y nunca he ido a una corrida de toros. Alguno, alguno, que se ha puesto muy espléndido durante estos días, y se ha puesto el disfraz de antitaurino, y ha dicho de todo, yo no sé si puedo decir lo mismo que acabo de decir yo, y me da igual que sean festejos taurinos subvencionados o no subvencionados, pero yo no sé si puedo decir lo mismo. Gracias. Muchas gracias, señor Bejerano. Más intervenciones. Señor Delgado. Gracias. Como me temía, se iba a entrar en un debate falaz, ¿no? Está la discusión de si toros sí o toros no, y un enfrentamiento de quién le gusta y deja de gustar los toros, y el debate que nosotros queremos introducir, si se tienen que subvencionar los toros o no se tienen que subvencionar los toros. Si desde su delegación le parece muy bien, señor Bejerano, me dijo ahora mismo usted, que se dediquen 6.000 euros en todo un año a apoyar el pequeño comercio, y que en una tarde, en dos horas, quememos 26.000 euros en una corrida de toros. Ese es el verdadero debate, o el debate por lo menos, que quiere llevar a cabo desde Unión por Leganés, porque en mi organización, y en mis simpatizantes, y en los votantes de Unión por Leganés, pues los hay de todos tipos. Los hay protaurinos, los enta y taurinos, y los hay que ni les va ni les viene, que mejor van un día ocasionalmente o no van nunca, pero tampoco les importa que existan los toros. Pero estoy convencido que no solamente en nuestra formación, sino prácticamente en todas las que están aquí, el 90% de los vecinos, si les preguntan, si les parece prioritario en estas condiciones, en este momento que vivimos, gastarse 26.000 euros en una corrida de toros, te van a decir que no. Ese es el debate. Ese es el debate. Y no nos hagamos trampas a los solitarios, señor Sante Orente, cuando usted dice que no sabemos si hay éxito o no, o hay afición o no a los toros en Leganés. Pues la pregunta es muy sencilla y fácil de contestar. ¿Cuántos eventos taurinos ha festejado por su cuenta y riesgo el concesionario en los últimos 12 años? Aquí tiene ahí la cubierta, la tiene muy bonita, muy abierta, un espacio ahí abierto. ¿Cuántas veces ha organizado él una corrida de toros? Diga. Que no venga por la obligación que tiene por pliego de condiciones, que tiene que hacerlo en los momentos de las fiestas patronales. Dígame una sola corrida en los últimos 10 años. Si tanta afición hay, si tanto se mueve, si hay tanto interés, también se lo digo a los amantes del mercado y a los liberales, pues el negocio, cada uno a su riesgo de ventura. ¿Qué es eso de subvencionar una actividad privada, además minoritaria y en un momento de crisis? Ese es el debate. Podemos entrar en el debate de si consideramos que las prácticas taurinas pues pueden ser desfasadas. Yo creo que dentro de 200 años se verán las corridas de toros como ahora se ven las peleas de gallo o como se ve la esclavitud o como se vieron las peleas de gladiadores. Quizás culturalmente no estamos en ese proceso. Pero ¿cuántos aficionados taurinos había en los años 50 y cuántos hay ahora? Es una cultura en claro retroceso. En claro retroceso. Si encima tienes que subvencionarlo es porque no tiene energía, porque no sobrevive per se. ¿Viviría el mundo de los toros sin las subvenciones públicas? Yo creo que no. Yo creo que no. Y ha dicho el señor Atienza del cine. El cine malo, claro que no sobrevive si no es con subvención, pues díselo a la Academia de Hollywood. Si sobreviven o no al cine. Hagamos buenas películas y la gente va. Si hay espectáculos que no gustan, pues no van. O no interesan. O culturalmente consideran que están desfasados. Sinceramente, yo creo que usted, que además ha tenido que coger las riendas, este toro por los cuernos, para defender esta moción que ni siquiera lo ha hecho el señor concejal de Cultura, que poco confiará en él para que un tema como este no tenga que llevarlo él. En esta mañana le hemos visto hablar de recursos humanos, de sostenibilidad, de urbanismo, de obras, de insule, defender al concejal Tráfuga. Es decir, ¿qué equipo tiene usted? ¿Qué concejal les confía usted? Cuando además tiene que coger usted esta muleta e intentar torear este trago. Este trago que, evidentemente, señor Rubén Bejarano, todos somos conscientes que usted lo está pasando. Porque no creo que en su programa electoral esté como política social y de izquierdas el subvencionar 26.000 euros. Y usted ahora vota en contra, me parece muy bien. Pero yo creo que su responsabilidad va más allá de votar en contra. Evidentemente, yo no soy quién para decir lo que usted tiene que hacer con sus alianzas de gobierno. Pero yo creo que usted tiene que hacer un análisis serio y riguroso de qué pintan un gobierno en el cual sus compañeros le hacen tan poquísimo caso que sacan adelante una propuesta... Tiene que ir terminando, señor Bernardo. ...seguro concluyendo. Va sacando adelante una propuesta de este cariz que va tan frontalmente a lo que es la ideología y los planteamientos políticos de Izquierda Unida. Simplemente hago esa reflexión y, evidentemente, ustedes como entidad soberana harán lo que estimen oportuno. Nada más. Señor Martínez. Muchas gracias. ¿Qué contradictorio resulta cuando aquí se habla de defensa de derechos y no se está garantizando que un espectáculo violento como se ha declarado la tauromaquia no se pueda alejar de la infancia en este municipio, en Leganés? Qué contradictorio resulta además por iniciativas que ha traído su propio partido, señor Llorente. Si ustedes son defensores de los derechos y de las libertades, ¿por qué no dejan a la ciudadanía decidir? Habrá sido minoritario, pero han dejado a la ciudadanía decidir encoslada, frente, además, a una campaña bastante polémica. Si ustedes apuestan por la reactivación, por el empleo, por ver, por probar cómo son este tipo de eventos en el municipio de Leganés, ¿por qué no reactivan los polígonos? ¿Por qué no hacen políticas activas de empleo en lugar de tener a los PIL en las condiciones en las que los tenían? ¿Apuestan por la reactivación del empleo, señor Martín de la Sierra? El 85% de las plazas hoteleras están libres para este fin de semana. Lo de la reactivación del empleo que ha dicho esta mañana y del empleo local resulta bastante contradictorio cuando se contrastan los datos. Se ha abaratado el precio de las entradas o por lo menos el precio de las entradas para el espectáculo de este sábado es bastante barato y suponemos que es porque los 26.000 euros que en apoyo con Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid que ha dado este Gobierno para la celebración de este festejo tendrá algo que ver. Por otro lado, bienvenidas y bienvenidos al recuenco y sus recuencadas. Los datos que yo le he ofrecido también están contrastados y además, sí, por supuesto, yo tengo la virtud de ser joven y de haber tenido la oportunidad de estar en este pleno para poder decir lo que la ciudadanía ha elegido en las urnas y le voy a decir una cosa. Mire, la encuesta Isos Mori que fue celebrada en diciembre del año pasado, ¿sabe lo que dice? Que la gente joven entre 16 y 24 años afirmó con un 84% que está poco o nada orgulloso de vivir en un país donde la tauromaquia es una tradición que se denomina cultural. Además, en el grupo de entre 16 y 34 años el 71% se opone a la tauromaquia frente al 10% minoritario que lo apoya. Esos también son datos contrastados y usted lo puede comprobar. Yo también le he ofrecido datos, pero los datos que usted me ha ofrecido hablan de fobia, hablan de terror, hablan de bestias, hablan de festejas, en los que realmente la población de este municipio no se siente reflejada. Señor Recuenco, cuando usted habla de bestias para referirse a los toros, a mí me recuerda la justificación, como ha dicho el señor Delgado, de aquella gente que era denominada esclava y también era denominada bestia. ¿Por qué? Porque no tenía las mismas condiciones que aquellas personas que los explotaban. Señor Bejarano, yo le pido coherencia, le pido coherencia porque en su partido iba en el programa la no subvención de eventos de este tipo. Yo le pido coherencia, que vote usted en contra. Ahora mismo nos parece un maquillaje frente a lo que luego hace en el equipo de gobierno. Le pedimos coherencia. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, miren, yo no estoy seguro de si los toros son cultura o no. Yo bien diría que no, pero lo que sí que es cierto es que está asentada nuestra cultura. Todos sabemos que hay seis toros en una corrida, que hay banderilleros, que salen los caballos. Todos sabemos cómo funcionan los toros porque está plenamente asentada nuestra cultura y eso es una realidad. Todos sabemos que el fútbol está asentada nuestra cultura. Aunque no nos guste el fútbol, sabemos que hay 11 jugadores, un portero, un árbitro. Conocemos básicamente la regla de todo eso porque, como decía, está muy asentado en nuestra cultura. Y hay una serie de actividades en España, en nuestro país, que están subvencionadas. Los toros es una de ellas. Pero también tenemos plenamente subvencionado el teatro porque si no, no había teatro prácticamente en ningún municipio. Tenemos subvencionado el cine, tenemos subvencionado el circo, tenemos subvencionado un montón de actividades lúdicas en España. No quiero decir que sean iguales y no las comparo. Solo lo que quiero decir es que hay un montón de actividades en España que tenemos subvencionadas y en las que la Administración de una forma u otra participa. Yo también creo que tenga que haber un debate. Tiene que haber un debate amplio y no sergado en un municipio. Yo creo que tenga un debate y yo creo que el sitio adecuado es el Congreso de los Diputados, que aquellos representantes del conjunto de los ciudadanos del Estado sean capaces de ponerse de acuerdo de hasta qué punto esto es una actividad legal o no y el apoyo que deben darle las Administraciones. Mientras tanto, yo creo que hay que funcionar con sentido común y con normalidad. Ni gastándose cientos de miles de euros en espectáculos taurinos ni dejarlos de lado como pretenden algunos de ustedes. Porque yo no soy un gran aficionado a los toros. He ido muy poco a los toros y de hecho sé muy poco de toros. Pero bueno, preguntaba el señor Bejarano que hay aquí, preguntaba si hay alguien aquí que vayan a los toros. Yo es que en el burladero del Ayuntamiento he estado con muchos otros presentes que sabían mucho más de toros que yo y que iban a votar en contra. Entonces, bueno, en fin, que son cosas curiosas. El señor delegado estaba a mi lado en el burladero del Ayuntamiento, claro que había venido, y otros muchos portavoces y sabía de toros un montón. Yo no sé absolutamente nada. Yo iba a votar en contra. Bueno, pues que cada uno haga lo que le dé la gana y que vote en conciencia lo que considere oportuno. Nosotros, como decía, vamos a votar en esta moción. Ni somos amantes de los toros, tampoco somos detractores. Vamos a hacer un uso de sentido común en ese tipo de espectáculos y vamos a ver cómo sale la corrida del próximo sábado. Se cierra el señor Recuenco con un minuto. Sí. Sí. Sí, yo quiero plantear una cuestión de orden porque el señor alcalde de este Ayuntamiento dice que no sabe si los espectáculos taurinos son cultura o no y, sin embargo, aprueba un gasto de una partida de cultura para subvencionar esos espectáculos. ¿Nos puede explicar cómo es posible eso? Bueno, porque en toda España los gastos taurinos están encajados en el área de cultura, en todas las comunidades autónomas y en toda España. Y eso es lo que tradicionalmente se ha venido haciendo en toda España. Entonces, que a lo mejor mañana tenemos que definir una partida específica para ese tipo de cosas. Yo no le quito la razón. Pero hoy por hoy es lo que ha venido haciendo este Ayuntamiento tradicionalmente. que a lo mejor hay que cambiarlo. No le digo que yo que no. Igual hay que cambiarlo. Señor Recuenco. Señor Sánchez, le contesto yo a su cuestión de cultura porque yo no seré el líder de la oposición, pero sí que somos la alternativa de gobierno. Los toros es patrimonio cultural. Ahí tiene usted la respuesta. Era sencilla, con independencia de la opinión personal que veo que el alcalde no ha sabido dársela. Señor delegado, a ustedes les pido reflexión porque sé que en otra bancada es imposible. Y les pido otra reflexión porque verdaderamente usted de su crítica lo que he escuchado es subvencionar la corrida de toros. Ya le he dicho por activa y por pasiva y lo he manifestado aquí, lo he manifestado el otro día en la rueda de prensa, que el Partido Popular no está de acuerdo en subvencionar los toros de este municipio. Lo que estamos hablando es de fomentar la cultura del toro. Y digo esto por una sencilla razón y además ha quedado demostrado. Además ha quedado demostrado. si quiera lo recogemos así, fomentar la cultura del toro, evidentemente a través de cursos, de formación, y ya se lo he dicho bastantes veces al señor Martín de la Sierra. Si ha quedado algo patente aquí es que estamos 27 ignorantes, bueno, el señor Martín de la Sierra creo que sabe, 27 ignorantes de la toromaquia. Entonces, yo creo, yo creo que es necesario, creo que es necesario para que a lo mejor la gente pueda opinar con coherencia, que evidentemente se forme y que la gente tenga conocimientos de toromaquia. Señora Martínez, a usted no le voy a hablar de toros porque evidentemente no la voy a convencer, pero mira, ha habido dos matizaciones que sí me han gustado y se las compro. Por un lado, dice que el Partido Socialista no es capaz de generar empleo, es verdad, es que el único partido que es capaz de generar empleo es el Partido Popular. Y, por otro lado, está hablando usted de los recuencadas y los recuencos y no sé qué, que la ciudadanía ha decidido si la ciudadanía en las últimas elecciones generales ha dicho que la fuerza más votada de España se llama Partido Popular. Vamos a pasar a votar. Votos a favor. A favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada. Pasamos a la siguiente moción que la presentada por el Grupo Municipal. No, hombre, es que ha votado el señor... A ver. Ah, sí, sí, perdón. Tiene usted razón, que no... Sí, 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 sí. Sí, sí, perdón, perdón. Vamos a votar. Votos a favor. A favor, a favor, señor Sánchez. Ya está solucionado. Ahora votos en contra. Votos en contra. También 13. Abstenciones. Una queda aprobada con el voto de calidad del alcalde. Pasamos a la siguiente moción presentada por el Grupo Municipal Socialista por la que se solicita que el Ayuntamiento Pleno tome las medidas necesarias para reclamar a la Comunidad de Madrid la construcción inmediata de un centro de salud en el barrio en los terrenos cedidos por el Ayuntamiento a tal fin. Tiene la palabra la señora Mico. Esta es una de esas mociones en las que hay un amplio consenso. Les agradecería que si van a intervenir marque posición de voto, en vez de hacer una intervención larga y pasamos enseguida a votar. Señora Mico. Sí, muchas gracias, señor presidente. La Asociación de Vecinos de Arroyo Culebro decide recoger firmas y reclamar la construcción de un centro de salud tras la propuesta del Partido Popular en el Pleno de Leganés celebrado el pasado día 12 de noviembre de 2015 en la que solicitaban al Ayuntamiento de Leganés la cesión de un terreno para la construcción de un nuevo centro de salud que daría servicio a los nuevos barrios de Solagua y Pozo del Agua, olvidándose y haciendo caso omiso a la histórica reivindicación vecinal para con el centro de salud que prometieron en el barrio de Arroyo Culebro en unos terrenos que ya estaban cedidos para ellos por el Ayuntamiento desde hace 10 años y que la Comunidad de Madrid ha hecho histórico caso omiso al respecto. Lejos de pretender que esto se convierta en una discordia entre barrios, la Asociación de Vecinos de Arroyo Culebro pretende que dicha solicitud sea tomada con la misma energía y dirigencias para que agilicen la construcción del centro históricamente reclamado por el barrio, pues es competencia única en la Comunidad de Madrid. Desde el Grupo Municipal Socialista y en apoyo a la Asociación de Vecinos entendemos que sí es prioritario la construcción del centro de salud en los nuevos barrios. Lo es mucho más en un barrio como Arroyo Culebro, ya que se ha demandado dicho servicio en multitud de ocasiones y la manipulación a los vecinos y vecinas ha sido constante en la legislatura en la que fue responsabilidad del equipo de gobierno del Partido Popular. La solicitud de construcción de dicho centro en nuestro barrio quedó en vanas promesas incumplidas. Son de sobra conocidas las reuniones constantes que se mantuvieron con los responsables municipales y de las comunidades en Madrid para la construcción de dicho centro. Incluso miembros de nuestra directiva recorrieron a pie el barrio para decidir la posible ubicación en el centro de salud. En aquellas ocasiones que se celebraron en torno a finales de 2013 se anunció la inmediata construcción del centro de salud promesas que llevan oyendo los vecinos del barrio del 2007 por la que ya fuera también la alcaldesa popular Guadalupe Bragado. Posteriormente en el debate del estado del municipio don Jesús Gómez también anunció la habilitación de un dispensario médico allá por el verano de 2013. Desde el grupo municipal socialista damos todo nuestro apoyo a la asociación de vecinos para que no desistan en su empeño y en las inminentes actuaciones colectivas que tengan que realizar para reclamar a la comunidad de Madrid que cumpla su compromiso y priorice la construcción de dicho centro en su barrio. Desde el grupo municipal socialista tenemos claro que es una necesidad urgente la construcción de dicho centro médico por las necesidades de un barrio con una tasa de netalidad de las más altas de Europa y con una población mayoritariamente infantil que unida al aislamiento y a la distancia con otros centros médicos hacen muy dificultosos las consultas médicas. No hay modo de transporte público eficaz y rápido obligando a los vecinos a un sinfín de combinaciones que hacen muy difícil el uso pues estamos hablando de niños y personas que acuden al centro de salud por problemas médicos y no siempre en buenas condiciones físicas que nos permitan transistar esos largos paseos. además lo verdaderamente llamativo es la distancia a pie pues esta es de 40 minutos debiendo de transistar los puentes y pasadelas que atraviesan las carreteras de la comunidad y la línea de la cercanía lo que demuestra el verdadero aislamiento del barrio. Por todo ello se propone al Ayuntamiento Pleno adoptar los siguientes acuerdos declarar nuestro apoyo unánime y solidario a la Asociación de Vecinos de Arroyo Culebro por todo lo anterior expuesto instar a la comunidad en Madrid a la actuación inmediata y lo más rápido posible a la construcción de dicho centro. Muchas gracias iniciamos un turno de posicionamiento que es lo que hemos quedado con el señor Pérez en primer lugar. Muchas gracias señor presidente seré muy breve posicionar el voto a favor de esta moción. Muchas gracias señor Juárez Muchas gracias señor presidente buenas noches el Partido Popular va a posicionar su voto en la abstención el Partido Popular siempre ha defendido y sigue defendiendo la posición de la Asociación de Vecinos de Arroyo Culebro y sigue siendo consciente de los problemas que tiene este barrio a la hora de desplazarse a otro centro de salud. Evidentemente el equipo de gobierno del Partido Popular en la legislatura anterior como bien ha dicho usted señor Micó en su moción estuvo acompañando tanto a las personas de la Asociación de Vecinos como a los responsables sanitarios de la Consejería de Sanidad para buscar la mejor solución para ubicar ese centro de salud en el barrio. Evidentemente usted lo dice en su moción que a priori sí que hay y es evidente la tasa de natalidad una de las más altas de Europa en teoría sí que tiene una prospección de crecer el barrio una de las últimas reuniones que han tenido ustedes en la Consejería les han pedido un informe de crecimiento para este barrio la evidencia a día de hoy como seguía siendo en la anterior legislatura es que el número de cartillas sanitarias es insuficiente según el criterio para poder construir un centro de salud por lo tanto parece evidente que tenemos que trabajar todos incluso haciendo una campaña para poder empadronar a todo el mundo en el barrio de Arroyo Culebro hay evidencias que muchas cartillas sanitarias están adscritas a los centros de salud cercanos a los puestos de trabajo de muchos vecinos incluso también adscritos a los centros de salud de sus familiares por lo tanto el Partido Popular posiciona su voto al lado de la asociación de vecinos queremos que se construya ese centro de salud pero evidentemente cuando esté el criterio de cartillas sanitarias totalmente cubierto me dirán ustedes que es un tema económico una vez más no es un tema económico es un tema de ser racional y de poder organizar todos los recursos humanos sanitarios de todo el municipio de Leganés por lo tanto nos vamos a abstener estamos de acuerdo que es necesario construir ese centro de salud que el barrio tiene esas limitaciones pero todo debe ser regido por unos criterios y como ustedes saben y les han explicado es bajo la creación de al menos 20.000 cartillas sanitarias si no no se puede construir ese centro de salud porque tenemos centros de salud muy cercanos también pone usted en su moción señora Micó la fusibilidad del centro de salud de campo de tiro en campo de tiro si que se han presentado informes que justifican ese aumento poblacional por lo tanto está totalmente justificado que se pueda crear el centro de salud que por cierto están esperando todavía de ustedes la oficialidad de la cesión de la parcela les pido por favor ya aprovechando el turno de mi moción para que a la mayor brevedad procedan a regularizar ese trámite administrativo muchas gracias gracias señora Neria bueno por partes posicionar nuestro voto a favor de esta moción celebramos su acercamiento al grupo socialista a las peticiones de la asociación de vecinos de arroyo culebro y por supuesto las compartimos pero no desde ahora algunos de los que estamos sentados en esta bancada llevamos 10 años manifestándonos por ese centro de salud y además luchando y pidiendo firmas en ese barrio no desde el 12 de noviembre del 2015 sino desde mucho antes no porque el PP haya puesto una moción encima de la mesa pidiendo otro o la construcción de centros de salud para un nuevo barrio entonces primero no había suficiente población con cartillas ahora me dice usted que tiene que haber 20.000 ya me dirá usted donde están las 20.000 de Leganet Norte de la Fortuna o de otros barrios lo que me parece extraño es que lo que es la zona de la Poza del Agua así cumpla con esas cuestiones cuando en la Poza del Agua y en Sánchez viven 5.000 personas y en Arroyo Culebro que viven 10.420 y tantas no cumplamos con esas condiciones me resulta un poco extraño de todas formas ya le digo votamos a favor lo que en un principio iba a ser un centro de salud no había suficiente después iba a ser un consultorio con un pediatra médico y tal en dos turnos tampoco luego visitamos lugares del barrio acompañados por autoridades ignorando la parcela que había cedida se miraron otros sitios para alquilar en fin que soñan unas cuantas vueltas las que hemos dado al barrio y yo que vivo allí les digo que somos más de 10.000 que la parcela está vacía y que no sé qué excusa nos va a dar ahora mismo la administración regional para no construir de una vez allí un consultorio en Arroyo Culebra muchas gracias gracias señora Condés pues voy a posicionar mi voto y voy a explicarlo a ver nuestro voto es a favor como han hecho los demás como han hecho los demás efectivamente sin más nuestro voto es a favor las cartillas como dice el señor Juárez no están adscritas al centro de salud de Arroyo Culebro es que los centros fantasmas no tienen adscritas las cartillas es imposible para construir un centro de salud son 10.000 las cartillas que se necesitan 10.000 y sobre todo por la cuestión de accesibilidad geográfica que tiene el barrio son 10.000 las cartillas aparte de que esto es un compromiso un compromiso que se tiene con los vecinos y vecinas de Arroyo Culebro cuando en el 2007 habría muchas menos cartillas adscritas a ese centro de salud fantasma con lo cual estamos en el 2016 que ha crecido la población de Arroyo Culebro y ahora nos cuestionamos lo que entonces sí que se dijo que se iba a construir supongo que sería para el tema de elecciones porque si no no me lo puedo explicar fue en el 2007 año trágico en la sanidad de Leganés la población a 1 de enero del 2016 es de 10.129 habitantes los que tiene Arroyo Culebro la población de 0 a 15 años de 0 a 15 años son 3.182 habitantes la ratio en pediatría en la Comunidad de Madrid es que por cada 1.171 habitantes hay un médico pediatra es decir nos salen tres pediatras la población de 16 años en adelante son 6.673 habitantes la ratio de medicina familiar en la Comunidad de Madrid es de 1.543 habitantes por médico nos salen cuatro médicos de familia la ratio en enfermería son de 1.976 habitantes por cada enfermero o enfermera por habitante nos salen cinco enfermeras o enfermeros que serían repartidos entre pediatría y medicina familiar porque normalmente no es el mismo enfermero el de pediatría y medicina familiar ya tenemos a 12 profesionales que se necesitan ¿qué ocurre? que estos 12 profesionales que se necesitan los tenemos o no los tenemos adscritos en otras cartillas la mayoría de la población que vive en Arroyo Culebro es gente que anteriormente vivía en los barrios de Zarzaquemada San Icasio el Carrascal la mayoría que siguen adscritos como usted mismo dice donde antes vivían con sus familiares es decir centro de atención primaria de Pedroches saturado centro de atención primaria María Jesús Sereza el más saturado de Leganés nos faltan 12 profesionales para desaturar esos centros hacerles un centro en Arroyo Culebro a los vecinos y vecinas de Arroyo Culebro un centro con 12 profesionales en sanitarios luego necesitaríamos trabajador social personal administrativo y tal con lo cual sí que está justificado el centro de Arroyo Culebro porque claro no hay cartillas es que no las va a haber nunca ¿cómo va a haber cartillas adscritas si no está el centro de Arroyo Culebro? si hablamos por censo esa gente que está censada ahí y tuviera su centro de salud tendrían ahí su cartilla mientras tanto no la tendrá y luego con el tema de geográfico no solamente es la distancia sino el tiempo el tiempo que se tarda en llegar al recurso sanitario que eso es tan importante o más nosotros desde el grupo municipal Leganemos que estamos a favor de la moción lo que proponemos es que el próximo consejo sectorial de salud tome este tema como prioritario y que se monte una mesa un equipo de trabajo en el cual estén representados todos los que quieran participar en ese equipo de trabajo y invitar incluso a asecciones de vecinos de Leganes para formar un equipo para esas movilizaciones para hacer ese estudio porque a lo mejor es que todavía no está hecho en condiciones ese estudio cada uno tenemos un estudio distinto por lo que veo hacer un estudio y sobre todo para que las movilizaciones y las actuaciones que se hagan en referencia a esta petición del centro de Arroyo Culebro no sean sólo la asociación de vecinos de Arroyo Culebro los vecinos y vecinas de Arroyo Culebro sino que sean todas las entidades que componen tanto el consejo sectorial de salud como todas las asociaciones de vecinos y vecinas de Leganes Muchas gracias ¿Va a intervenir señor Juárez con lo de las cartillas el número? Bueno a mí el consejero el vice consejero me dijo que le hacía falta 15.000 entonces como dice la señora Condés es verdad que manejamos diferentes datos y a mí me parece bien lo que dice la señora Condés que se haga una haya una mesa de trabajo en la que los temas de los datos estos que tenemos unos y otros se queden claros y que sepamos un poco en qué terreno nos estamos moviendo si le parece vamos a pasar a votar ¿no? ¿o no? Sí bueno, sí para cerrar ¿vale? pero quiere hacer un segundo turno de intervenciones pues entonces iniciamos un segundo turno de intervenciones a ver bueno, pues señor Juárez venga señora Condés evidentemente lo que me quería referir es a personas empadronadas evidentemente no va a tener una cartilla en un centro donde no hay hay constancia de que hay mucha gente que sigue empadronada en los barrios de sus familiares o está empadronada en el lugar de trabajo por lo tanto yo creo que es importante concienciar a la población de que para conseguir este fin que es el centro de salud que todos queremos este fin se tienen que empadronar en Arroyo Culebro para conseguir llegar a la ratio poblacional necesaria para construir un centro de salud que son 20.000 personas ¿vale? son 20.000 ¿vale? por lo tanto de verdad nuestra nuestra decisión es apoyar la construcción del centro de salud pero siempre yo no estoy para mentir es decir yo tengo que ayudar a conseguir ese fin hemos hecho todo lo que se ha podido y quiero seguir haciéndolo pero hay una evidencia si no se cumple un criterio para construir ese centro de salud no podemos saltarnos las normativas las leyes y los presupuestos como ustedes saben si no la conté y respecto a las ratios de personal sanitario respecto a población pues por supuesto como la conozco y como usted bien dice haré una falta una media de entre 12 y 16 profesionales sanitarios ¿vale? por lo tanto ratifico mi posición en la asociación y espero que se pueda conseguir el objetivo al final gracias cierra la señora hace calor cierra la señora Micó de acuerdo pasamos a votar sí bueno en primer lugar empezar por el señor Egea me alegra mucho de que usted vote a favor esta moción pero también me gustaría que cuando el grupo municipal socialista en la comunidad de Madrid presente enmiendas también la votara al partido de ciudadanos porque ya nos pasó con las urgencias de la fortuna al principio de esta legislatura que el partido socialista presentó una enmienda para que se abriera las urgencias en fortuna y su partido en la comunidad de Madrid no votó a favor sin embargo a Perales del Río sí votó a favor para que se abrieran las urgencias espero que su partido desde la comunidad de Madrid nos voten a favor cuando presentemos la enmienda para que se haga el centro en el rollo culebro señor Juárez esto es la pescadilla que se muerde la cola si no hay un centro de salud raramente va a haber el número de cartillas que tiene que haber porque los vecinos irán donde más cercanos les pillen desde su trabajo pero claro si usted si ustedes hicieran un centro de salud perdone estoy hablando con el señor Juárez a usted no le estoy hablando bueno señor Juárez creo que señor Recuenco creo que usted no ha sido el que ha intervenido ha sido el señor Juárez señor Recuenco déjeme terminar venga además decir que es muy necesario de que se haya se haga ese centro de salud en arroyo culebro porque el de los frailes también en donde van a los frailes podía también a pasar como segundo centro de especialidades que también se necesita en este pueblo que ustedes no lo ven no lo ven yo no sé si es que irían a la sanidad pública porque hay cosas que no las puedo entender así que decirles que es muy necesario a la señora Condés decirle que también había pensado de que esto se va a llevar al consejo sectorial de salud y desde ahí empezaremos a hacer las reivindicaciones que sean necesarias no se puede estar tomando el pelo como se le lleva tantos años porque nosotros desde el grupo municipal socialistas llevamos señora Neyria desde antes de que existiera el partido doble reivindicando sí señora reivindicando el centro de salud yo pues mire señora señora Neyria yo fui a la manifestación que fuimos andando señora Neyria ¿sabe? si usted no me quería reconocer porque estaba formaba parte de la federación si quiere que se lo recuerde otra vez formaba parte de la federación local de asociaciones de vecinos y iba a todas las reivindicaciones a lo mejor a la que no la he visto ha sido usted muchas gracias vamos a votar la moción votos a favor votos en contra abstenciones queda aprobada muchas gracias pasamos a la siguiente moción que también es presentada por el grupo socialista en relación al servicio de asistencia vecinal e integración social de la comunidad de Madrid en Leganés tiene la palabra la señora Jiménez gracias señor presidente desde marzo de 1999 existe un convenio entre el ayuntamiento de Leganés y el instituto de realojamiento e integración social IRIS para la integración social y vecinal de las familias realojadas por IRIS en el municipio de Leganés para ello se desarrolla un proyecto de intervención individual familiar grupal y comunitaria con las familias realojadas y las comunidades de vecinos en el marco de este convenio desde 2008 la consejería de medio ambiente y ordenación de territorio puso en marcha a través del instituto de realojamiento e integración social IRIS un servicio de asistencia vecinal de la comunidad de Madrid a SIVECAN cuyo objetivo es el apoyo a la organización ordenada de comunidades y mancomunidades de vivienda pública promovidas por el IBIMA para la mejora de la convivencia vecinal este servicio se desarrolla en las comunidades de IBIMA ubicadas en la zona de Leganés Norte para ello se implementan proyectos de desarrollo comunitario y metodologías participativas con el objetivo de que los ciudadanos puedan generar transformaciones que mejoren su bienestar sus principales objetivos son favorecer procesos de convivencia para dar respuesta a los problemas planteados en la comunidad promover una gestión eficaz de la comunidad vecinal apoyar la capacitación de la resolución de conflictos individuales y comunitarios impulsar procesos de convivencia especialmente en las mancomunidades con graves conflictos tanto de los reciente creación como aquellas que duren en el tiempo este proceso se complementa con tres líneas de intervención apoyo a la autoorganización de las comunidades y mancomunidades con reuniones vecinales mediación vecinal ante conflictos recepción información orientación y seguimiento de demandas planteadas por los vecinos así como de derivación a recursos el equipo que dotaba este convenio estaba formado por dos trabajadores sociales uno aportado por el Ayuntamiento de Leganés y otro por el IRIS y dos educadores de Asibecán desde el Ayuntamiento de Leganés siendo conscientes de la importancia de este servicio transmitimos a la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid el interés de este Ayuntamiento de extender este servicio a otras comunidades de vivienda social de titularidad autonómica de Leganés a pesar de este hecho en el mes de febrero de 2016 la directora gerente doña Isabel Pinilla de la Agencia de Vivienda Social pone en conocimiento por carta la denuncia del convenio anteriormente referido al excelentísimo señor don Santiago Llorente alcalde del Ayuntamiento de Leganés quedando a disposición para la firma de un nuevo convenio de colaboración que permita mejorar la prestación de este servicio en su municipio en la citada propuesta de convenio que se nos remita al Ayuntamiento si bien que se contempla en todas las comunidades de vivienda pública de titularidad autonómica se estipula la nueva obligación por parte de este Ayuntamiento de cofinanciar el desarrollo y ejecución del convenio mediante la aportación económica cuya cuantía asciende a 215.280 euros anuales Mientras tanto los dos educadores de Asivecán que venían desempeñando sus funciones a jornada completa y en exclusiva en el barrio de Gresnorte a fecha de 22 de febrero y sin previo aviso oficial al Ayuntamiento dejan de realizar estas funciones para pasar a desarrollarlas al municipio de Madrid por indicaciones de la propia agencia de la vivienda social Desde esa fecha y siempre sin que exista una comunicación oficial a este Ayuntamiento las labores que venían ejerciendo las educadoras de Asivecán han sido asumidas por una empresa cuyos trabajadores van a ejercer sus labores compaginando nuestro municipio con el de Getafe y únicamente en horario de tarde A todo ello se suma que el contrato por el que dicha empresa presta este servicio finaliza en el mes de junio sin posibilidad de prórroga y sin que exista por parte de la Comunidad de Madrid previsión hasta la fecha de publicar una nueva licitación En cuanto a la trabajadora social de Iris la persona que hasta febrero había venido realizando esta intervención también es exclusiva en el municipio de Leganés Ha sido sustituida sin comunicación oficial al Ayuntamiento de Leganés y que la sustituye deberá encargarse de realizar sus funciones en varios municipios de la comunidad en concreto en ocho municipios Por tanto tal y como se demuestra la Agencia de la Vivienda Social está realizando un polotino desmantelamiento de un servicio comunitario que es responsabilidad suya y cuyo alcance es uno de los objetivos de la propia agencia Por todo ello el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento de Leganés la adopción de los siguientes acuerdos Primero exigir a la Agencia de Vivienda Social que recupere el servicio que venía prestando los trabajadores de Asibecán e Iris en las mismas condiciones en las que lo venían haciendo hasta febrero de 2016 Segundo exigir a la Agencia que extienda dicho servicio a todas las comunidades vecinales de titularidad pública siendo todas ellas responsabilidad de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid Tercero exigir a la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid que no repercuta el gasto de un servicio cuya competencia y obligación es suya a ningún ayuntamiento Cuarto dar traslado de la presente moción a la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid a la Consejería de Transportes Viviendas e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid a la Presidenta de la Comunidad de Madrid y a todos los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid Gracias Pues vamos a abrir un turno de intervenciones esta es una de esas mociones en las que hay un amplio consenso pero el Grupo Popular no la veía clara entonces vamos a intentar posicionar el voto y pasar después de una primera ronda de intervenciones a votar si es posible señor Bejerano Gracias presidente muy breve vamos a ver la posición y la argumentación que toma los delegados del Gobierno Regional que es el Grupo Municipal Popular antes el señor Juárez se abstenía quería estar con los vecinos pero se abstenía vamos a ver lo que plantea en esta iniciativa que es muy importante la iniciativa que acaba de presentar la concejala de Educación y que es muy importante y debería de salir por unanimidad señor Juárez porque aquí al final lo que lo que va a plantear la Comunidad de Madrid es el recorte del servicio porque sí sí le voy a decir por qué porque mire este servicio de asistencia vecinal e integración social como bien ha dicho la señora Jiménez y como bien viene la iniciativa que plantea es una competencia claramente autonómica es una competencia de la Comunidad de Madrid que tendría que reforzarla y lejos de reforzarla lo que está planteando un ayuntamiento en este caso el nuestro es una aportación económica de 215.080 euros anuales bien bueno pues eso lo que hace posiblemente es una invitación yo no sé si tendremos capacidad económica para para acometerlo pero en todo caso es una invitación a un ayuntamiento en este momento con la que está cayendo y siendo conscientes de que tenemos que fortalecer los servicios de servicios sociales las partidas de servicios sociales es una invitación a no poder llevarla a cabo o sea es un incumplimiento grave un incumplimiento grave porque lo que no puede venir ahora mismo la Comunidad de Madrid es a decir que se tiene que confinanciar este servicio y luego pues bueno pues lo que lo que plantea la iniciativa esos dos educadores que ya no van a estar en exclusiva en el barrio de Legan en el norte sino que lo van a compagir que se van a ir al municipio de Madrid y la empresa cuyos trabajadores van a hacer sus labores no solo en nuestro municipio y no sino encima en otro municipio como Getafe pues bueno pues hace que este servicio va a estar muy reducido y veremos a ver la viabilidad es un servicio importantísimo importantísimo todavía todo el servicio de Asibe Khan y Iris deberían de tener las mismas condiciones que lo venían realizando hasta la fecha y yo creo sinceramente que la Comunidad de Madrid lo que está haciendo es bueno pues tensar la cuerda para que los ayuntamientos igual que lo han hecho en Leganés estoy convencido que lo plantearán a otros ayuntamientos de forma similar lo que va a hacer es intentar tensar la cuerda para que no se pueda prestar un servicio que es de exclusiva y lo tendría que hacer de forma exclusiva a la Comunidad Autónoma Gracias más intervenciones Señor Ejea Entendemos entendemos el señor Ejean que el apoyo a la Comunidad de Comunidades y Mancomunidades de la vivienda pública promovida por BIMA para la mejor y potenciación de la convivencia vecinal que es fundamental por otro lado pudiendo considerar dicho apoyo de la competencia propia de la Comunidad de Madrid e impropia de cualquier ayuntamiento que se tutela consideramos la moción que va a ser votada a favor Gracias señor Juárez Muchas gracias señor alcalde Vamos a ver señora Jiménez esta moción la tengo que votar en contra ¿Le parece bien? Esta moción denota que no está el tema lo suficientemente gestionado Es importante reunirse con las otras administraciones Es importante también escuchar a los técnicos y tener una visión global de lo que le están ofreciendo En primer lugar hace usted referencia al convenio de 2008 El convenio vigente es del año 2013 que lo firmó la presidenta de la Comunidad de Madrid con tres ayuntamientos entre ellos el de Leganés En el convenio que ofrece nuevo lo ofrece nuevo porque ha cambiado el organismo ahora se llama Agencia de Vivienda Social La Comunidad de Madrid apuesta de forma decidida por mejorar la convivencia en todas las comunidades donde existen puntos de conflicto Para ello apuesta claramente con la creación de este organismo El equipo Asibecán va a seguir señora Jiménez y también me dijo usted señor Bergerano como ha hecho también el argumento El equipo Asibecán va a seguir Las comunidades de ciertos municipios como es Leganés Leganés Norte especialmente lleva años de trabajo social para mejorar la convivencia de esas comunidades Por lo tanto los equipos técnicos son los que tienen que valorar cuál es la dedicación y cuál es el servicio que necesitan para poder mantener ese equilibrio de convivencia en esas comunidades de vecinos Ya le digo Lo que le ofrece Isabel Pinilla desde la Comunidad Madrid es un convenio nuevo El convenio que le ofrece es mantener el mismo servicio a las comunidades y lo que está ofreciendo a todos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid de muy distintos signos políticos de ahora Madrid PSOE IU PP y ayuntamientos de esos varios signos políticos han aceptado si quieren un servicio extra además del servicio que se sigue ofreciendo hasta ahora es una encomienda de gestión Y ya digo ayuntamientos de diversos signos políticos han apostado por ello Ahora el equipo de gobierno del PSOE y de la Unidad sabrá cuáles son sus prioridades Si quieren apostar por ir más allá en la atención social en estas comunidades o si prefieren apostar por otro tipo de actividades Eso lo dejo ya en sus manos Ustedes son los que se tienen que pronunciar al respecto Como le digo le siguen ofreciendo un gran servicio siguen apostando por mejorar la convivencia pero no solamente en Leganés Norte sino en todas las comunidades de alquiler social del municipio de Leganés Por lo tanto señor Bejarano eso que intenta usted vender de que la Comunidad de Madrid apuesta por el desmantelamiento de estos equipos de convivencia es absolutamente falso Por lo tanto de verdad deje usted de mentir En su moción señora Jiménez yo no sé quién se la ha preparado Hay un párrafo en el que dicen ustedes que la Comunidad de Madrid muy lejos de seguir apostando por este servicio el servicio que finaliza en el mes de junio sin posibilidad de prórroga sin que exista por parte de la Comunidad de Madrid previsión hasta la fecha Consejo de Gobierno del 5 de abril 2016 aprobada la autorización de gasto para iniciar una nueva licitación Por lo tanto de verdad infórmense antes de hacer este tipo de mociones están ustedes mintiendo señora Jiménez y sabe que la respeto muchísimo pero esta moción denota que no está trabajado el tema de verdad que no luego van ustedes diciendo que si que si va a faltar una trabajada social que si se va a ir a otro municipio ya le digo a Sibecan como tal los equipos técnicos de Sibecan son los que valoran cuál es el servicio que tienen que seguir prestando en las diversas comunidades de vecinos de verdad no hay ninguna desmantelación por parte de la Comunidad de Madrid la Agencia de Vivienda Social tiene el firme compromiso de seguir trabajando con contundencia para mejorar la convivencia en todas las comunidades de vecinos de Leganés luego tanto que apuesta por el Partido Socialista por lo social pues como me explica usted a mí que sus mayores de la Comunidad de Madrid hayan obligado a recortar dos millones y medio de euros el presupuesto de la oficina de vivienda de la Comunidad de Madrid por una enmienda que ustedes han presentado obligando a adecuar el servicio a 700.000 euros de verdad de demaoje estamos ya cansados vamos a ser prácticos vamos a atender las necesidades de los vecinos en eso apuesta el Partido Popular y de verdad que al Partido Socialista también le invito a que haga lo mismo señora Jiménez voy a votar en contra de esta moción es insostenible gracias más intervenciones no señora Contés buenas de nuevo yo creo que a nadie le queda ninguna duda que desde que empezó la crisis el desmantelamiento de los servicios sociales que ofrece el Estado ha sido vamos ha ido en progresión sobre todo porque teníamos que garantizar la estabilidad presupuestaria y de alguna forma se fomentaba la competitividad en el sector de los servicios públicos solamente en la Comunidad de Madrid se han perdido una decena de servicios sociales que han desaparecido en estos últimos ocho años por falta de inversión por parte de la Administración pública que claro con el tema de la recesión encontraba la excusa perfecta pero además han sido servicios tales como las ludotecas en las cuales se atendía a menores en riesgo de exclusión social servicios de drogodependientes como fue el caso de la narcosada de las Barranquillas varios centros de atención integral a drogodependientes los CAI donde se prestaba un servicio de rehabilitación a los usuarios comedores sociales para aquellos con dificultades económicas albergues para personas sin hogar puntos de encuentro familiar para las familias con hijos y hijas en los cuales había un conflicto que eso ocurrió con seis de los ocho que existían en la Comunidad de Madrid residencias para personas mayores de tercera edad dependientes y tal y todo esto lo justificamos con una falta de fondos o con un que no es necesario ese recurso para poder eliminarlo eso sí derretamos cada vez mayores cantidades en gastos menos necesarios por parte de cualquiera de los gobiernos central autonómico municipal como hemos visto los 26.000 euros que nos vamos a gastar en los toros luego por otro lado está la precarización de estos servicios porque es un desmantelamiento continuo y además vamos subcontratando esos servicios que antes se ejercían directamente por parte de las instituciones las grandes empresas que antes se dedicaban a organización de eventos o servicios de limpieza ahora han abierto han diversificado su mercado y ahora se dedican a negocios de gestión de los servicios sociales claro las empresas tienen ánimo de lucro por lo cual parte del dinero que reciben de la administración pública va directamente a una partida de sus beneficios con lo cual el 100% del dinero público que antes se dedicaba al servicio se reduce un porcentaje para dejar un margen de ganancia a estas empresas porque de momento estas empresas lo hacen por amor al arte ni siquiera al taurino justo en el 2014 es trabajadoras del servicio de asistencia vecinal y promoción comunitaria de la comunidad de Madrid a Sivecan denunciaron que dos años anteriores hace dos años antes a empresas como Centro Trama y a Evia habían utilizado sus currículos sin su consentimiento para presentarse a la licitación del servicio en el momento en el que estas empresas entran a hacer gestión de estos servicios sociales lo que ocurre es exactamente lo que está contando la moción dos personas una persona está en dos puestos distintos personas con categorías inferiores hacen trabajos de categoría superior cobrando por la inferior las empresas reducen todos sus beneficios no cuando licitan no sino que cuando empiezan a funcionar es cuando vamos haciendo un desgaste y vamos haciendo una merma en lo que se proyecta en el servicio nosotros sobre todo lo que queremos decir es que no podemos permitir que los servicios sociales que deberían ser universales de calidad y ofertados por las instituciones políticas se sigan eliminando o traspasando a manos privadas donde el objetivo de la maximización del beneficio prime frente a la protección del cuidado y del bienestar de las personas saben perfectamente que es un servicio totalmente imprescindible en barrios como Leganés Norte y en algún otro barrio aquí en Leganés el servicio se ha mermado las trabajadoras sociales los educadores tienen que estar en más de un puesto la atención se ha disminuido y no solamente eso sino que se ha privatizado un servicio más se ha privatizado con lo cual el beneficio que se saca la empresa no se revierte en la atención a las personas que lo necesitan Muchas gracias iniciamos un segundo turno de intervenciones de tres minutos señora Jiménez Gracias señor presidente señor Juárez no trate de tomarme el pelo porque parece que vivimos en mundos distintos que ustedes aprueben un gasto el 5 de abril es que no garantiza para nada que a finales de junio ese servicio porque donde están los pliegos porque yo no he visto esos pliegos entonces no me diga no vamos a llegar a tiempo y no trate de engañar a nadie y hemos hablado entre administraciones por supuesto porque nosotros estuvimos allí in situ en la calle Basilea o sea que no estuvimos no ha sido carteado me está diciendo que es que nosotros hemos pedido una ampliación efectivamente porque sabíamos que el modelo así becan funciona y la encomienda de gestión que pedimos bueno que ustedes dicen que nos están ofreciendo no es solamente a los nuevos barrios es que a nosotros antes la intervención en Leganés Norte no nos costaba nada y mire tengo aquí el presupuesto que nos ha mandado Eusebio González Castilla avenida María Moliner 2 no sé qué X coste de servicio 25.440 avenida Reina Sofía 25.440 avenida María Moliner 34.560 si sumamos las viviendas de Leganés Norte estamos hablando de 148.560 de esos 215.000 euros que nos están pidiendo por lo que usted está diciendo que nos están haciendo gratis no no están manteniendo lo que ya teníamos no lo han quitado y encima nos quieren cobrar por ello cuando además es un problema que ha sido suyo porque esas viviendas son suyas y la mala gestión ha sido suya que han dejado que se ocupen ilegalmente que las comunidades no funcionen y que esté revirtiendo en el mal funcionamiento del barrio y de todos los barrios entonces deje de tomarnos el pelo porque sinceramente con esta propuesta o con esta decisión que han tomado han metido la pata entonces pues asúmanlo y retrocedan y aquí paz y allá gloria pero desde luego hemos hablado entre administraciones y yo creo que vamos que se están equivocando gracias señor Juárez señora Jiménez desde luego yo no estoy para tomar la pela a nadie y no estoy tomando la pela a nadie lo que les han ofrecido es mantener el servicio básico con los criterios de los equipos técnicos no haga usted así los criterios los marcan los equipos técnicos de la Cibecan con el supervisor que está acrito a la zona y si quieren algo más un servicio aparte les ofrecen esa encomienda de gestión para aumentarlo por lo tanto la que está mintiendo es usted señora Jiménez y dice usted que un acuerdo y dice usted señora Jiménez que un acuerdo de consejo de gobierno no es válido usted no se lo cree o sea usted pone en duda lo que está haciendo la Comunidad de Madrid me parece lamentable que aquí en cámara parlamentaria usted está diciendo que un acuerdo que toma la Comunidad de Madrid no sirve para nada está usted poniendo entre la duda eso y le vuelvo a decir lo mismo señora Jiménez señora Jiménez déjale terminar lo que tienen que hacer ustedes si apuestan realmente por lo social es dar ese paso y apostar por esa encomienda de gestión me parece bien emplear todos los recursos posibles para ello igual que tienen que apostar por dotar de mayor personal aunque es un tema que ya ha hablado el alcalde hoy en el pleno de mayor personal a servicios sociales y eso hay que hacerlo todos los equipos de gobierno nosotros lo hicimos usted me acusó de que había sido una medida electoralista pues no cuanto se necesita para ayudar a los técnicos hay que contratar personal de la forma legal que se pueda hacer por lo tanto rectifiquen ustedes apuesten por lo social trabajen consensúan con la otra administración y verá como vamos a mejorar toda la convivencia en todos los barrios de alquiler social de Léganes gracias más intervenciones pues señora Jiménez para cerrar indudablemente no me quiera decir que apostaron por los servicios sociales cuando ni siquiera cubrieron las tasas de reposición no me quiera convencer de lo que no me convenza y además es que estamos estamos trabajando estamos trabajando con presupuestos prorrogados y todos somos aquí conocedores del presupuesto que ustedes tenían para servicios sociales o sea que no trate de decirme ahora que tenemos que invertir en servicios sociales porque ustedes en cuatro años los ha abandonado por completo señor Juárez que ahora es usted el que está interrumpiendo entonces ahora vamos a hacer un receso de diez minutos que nos faltan cinco emociones y fuera lo que quieran venga deje terminar señora Jiménez que yo también tengo mucho respeto por su persona pero que no me quiera convencer de que usted ha hecho mucho por los servicios sociales porque sinceramente no lo ha hecho gracias muchas gracias pasamos a votar esta moción votos a favor votos en contra abstenciones no vale queda aprobada vamos a hacer un receso de diez minutos para estirar un poco las piernas y del servicio continuamos faltan cinco emociones y una urgencia venga gracias para estirar un poco para estirar un poco de diez minutos Gracias.